Muy buenas amigos, bienvenidos a otro episodio más de Asigún con Carlos Sánchez. Gracias por ser parte de esta comunidad y si eres parte de la comunidad de Patreon, más gracias todavía. Los miembros de Patreon pueden ver los episodios en vivo mientras los grabamos y en el momento pueden ir chateando con nosotros y haciendo preguntas y comentarios y nos pasamos siempre interactuando con ellos y hoy nos reímos muchísimo con los comentarios de los Patreones. Vamos a hacer más cosas chulas con los Patreones, vamos a hacer show para los Patreones, vamos a hacer producto para los Patreones, así que queremos crear una comunidad muy chula y queremos que tú formes parte de ella. Entren a patreon.com slash Carlos Sánchez. El episodio de hoy es un gran amigo de hace muchos años, un tipo buenísimo y con un corazón de este tamaño, el señor Enrique Cueili, es un tipo chulísimo, yo me reí demasiado en este episodio, él es un gran conversador, él es un tipo muy divertido, muy ameno, nos reímos muchísimo, desmitificamos muchas cosas sobre los negros, el episodio fue muy sexual, yo no me esperaba que iba a ser tan sexual, pero hablamos de muchísimas cosas con connotaciones sexuales, así que no sé, probablemente si tiene niños cerca, póngaselos audífonos, mi recomendación, pero fue una conversación muy divertida. Esto fue a Sigún Carlos Sánchez con Enrique Cueili. Hermanito, ven, vamos a brindar con café, eso no se hace. Sí, qué chulo. Tú querías beber alcohol, pero es que son las 10 de la mañana. No, tú supieras que yo tomo, yo hasta ahora una cervecita se puede. Pensé que tú me ibas a decir que sí, que yo te iba a decir qué. Claro, tú y yo somos de la familia presidente, a mucha honra y mucho orgullo. Sí, pero no tomo tanto alcohol, la gente cree como que yo soy muy. No, yo tampoco. Yo tomo lo necesario, yo soy más cervecita. Me gustó lo necesario. Sí, de verdad, yo no tomo, yo tomo lo necesario y mi vinito y mi sangrita. ¿Sabes que en estos días que hace tanto calor, loco, yo he tomado mucha cerveza? Sí. No quiere decir que me emborracho, pero. No, y si lo haces, si lo haces en tu casa, en tu área. Cervecita en la tarde, a veces con el almuerzo, porque de verdad que está caliente y te lo juro que refresca. ¿Sabes que mi esposa no es cervecera? No. Y en estos días que hace tanto calor, ella empezó a tomar cerveza y me dice, diablo, ya yo entiendo por qué la gente toma cerveza, porque que de verdad te refresca. Sí, te refresca y además te da. Pero tiene que estar bien fría. Sí. Sí, sí, y además te da un momento muy ameno y, señores, un poquito de su copita de vino de vez en cuando, todo con moderación se puede. Y el clima, porque nos pusimos a hablar de los países nórdicos que beben también mucha cerveza, pero es mucho menos fría que nosotros. Totalmente, en Alemania, en Bélgica, lo tomando de una forma casi. Es fresquita. Lo que sería aquí, como, ay, está caliente. Ajá. Y él lo toma a temperatura ambiente, porque su clima obviamente lo amerita. Exactamente. Y es un punto de balance. Aquí hace mucho calor y usted se lo toma bien fría. Bien fría. Allá hace mucho frío y usted se lo toma a temperatura ambiente, como dicen aquí. Yo tengo un amigo de Alemania, que él cuando viene para acá, es en el aeropuerto. Por favor, una presidenta. Sí. Vestida de novia. Ah, pero mira qué bien, porque a veces ellos se jactan de decir, como, no, es un país, es verdad, que tiene cultura de cerveza. Así es. Y tiene muchos, muchos estilos y marcas de cerveza. Y unas botellas, que es una botella que son una botella gigantesca, que venden allá tanto cerveza negra como las rubias. Sí. Y tiene mucho allá. Pero aquí se ha destacado que la cerveza presidente de Cerveza Nacional es muy buena. Él y yo somos amigos de la onda del climbing, el camping, la montaña. Bueno, mucho menos por la familia y las cosas. Sí, pero tú no te llevas a tus hijos a hacer algo parecido, no tan, tan, tan. Sí. Pero algo más o menos que quizá alguno de los dos les guste eso. Ya poquito a poco, Paola y yo ya estamos empezando, porque a Paola también le gusta y ya estamos empezando a de vez en cuando. Mira, vámonos de camping un fin de semana. Sí, eso mismo. Y lo metemos, su casa de campaña y su vaina. Y tú sigues con MTV, tú sigues haciendo mountain bike. No, lo dejé. Lo dejé. No, eso fue literalmente yo quemé esa etapa. Sí, o sea, lo hiciste tanto como que te fundiste ya. Ah, sí. Porque yo lo dejé en el momento que entré a la universidad, que ya estaba como al año de la universidad, porque ya estaba estudiando y trabajando. Ok. Y tenía muy poco tiempo. Entonces, al final, tú sabes que ya, la vendí. Pero es que es raro, porque estamos en una temporada que ahora está muy de moda. Está de moda. Es andar en bicicleta y están, eh, están cacareando mucho que la gente monte su bicicleta, donde sea, donde vaya su trabajo en bicicleta. Estaba llegando todo sudado, pero bueno, es complicado. Pero entonces, antes de casarme, que ya yo estaba trabajando y ganando dinero, eh, yo decidí volver a la bicicleta. Porque todo lo que, toda mi etapa de ciclista fue cuando yo era estudiante. Sí, yo recuerdo. Entonces ahí. Cuando tú llegabas a tu casa, yo te veía en tu bicicleta. En Gasco. Sí. Estuviendo la Rosa Dual. Sí, yo te veía, sí. Y entonces, eh, pero qué pasa, como yo era estudiante, ahí era limitado el dinero que yo podía meter en bicicleta. Y el ciclismo es un deporte caro. Sí, la gente cree que no. Dicemos, no, señores, no. La cadena, que el cuadro, que el cambio. Carísimo. De mantenimiento, es caro, no es barato, ¿no? Y entonces, eh, bueno, cuando vuelvo, di que al ciclismo me compro una bicicleta, pero ya yo soy un hombre que está ganando dinero, me compré un avión. No. Pero una, pero una vaina. De carbón, ¿no? Es que hay alguna. ¿Dónde? Esa era, eh. Tengo entendido, como que hay algunas que la diseñan que son bien livianas, por eso. Bueno, esta era, después yo me enteré que de la, cuando tú vas a Bicicentro, que son las Giant, que son las que ellos representan, esa era la número dos. O sea, de toda la línea estaba la, la una. Top, top, top. Y la segunda era la mía. O sea, nada, estoy hablando de, qué sé yo, nueva, nueva, más de cinco mil dólares. No, te lo creo, sí, hay bicicletas que coestan que ellos dicen, ¿qué fue un inicial de un vehículo? Sí, full, full. O sea, y no, entonces cuando empiezas a comprarte casco, zapatilla, licra, ahí ya, y empiezas a comprar el piecito y vaina, como si nada, se te meten siete, ocho mil dólares. Sí. Diez mil dólares y cuidado. Como si nada. Sí, full, de verdad, es un deporte caro. Sí, pero es muy efectivo, te ayuda mucho para la parte, eh, el inferior del atón, te ayuda mucho, la espalda baja, te lo fortalece. Bien. Y los testículos sufren poquito, pero. Sufren bastante. Sí, porque se machucan de un lado, entonces a veces, sin querer, pero. ¿Eh? Tú dices que se machucan de un lado. ¿Cómo de? Que siempre el testículo o se machuca al derecho o el izquierdo, no los dos. O sea, nunca, nunca el nieve, siempre como, siempre uno u otro se machuca. No tiene que ver con el nieve ni con. No, tú sabes en realidad. No, porque el nieve está más atrás. No, tú sabes en realidad qué es lo que sufre, la próstata. También. Entonces está justo encima de ese órgano. Sí. Y machucado por horas. Y los ciclistas tienden a sufrir de cáncer de próstata por esa. Ah, yo no sabía. Sí. La verdad. Esa, pero esté caliente. ¿Esto tú te lo está inventando o de verdad una estadística? No, no, de verdad. No, no. Tú vas a estar hablando de cáncer de próstata, lo loco. No, eh. Yo había oído, por ejemplo, de en la época que yo leía revistas y cosas. El ciclismo de cojones. Sí. Literalmente. Te queda bien. El ciclismo de cojones. Hemos dejado dos temas abiertos y yo estoy tratando de que no se me olvide, el ciclismo de cojones. Sí. Pero, no, yo había leído en mi época de que yo compraba revistas de ciclismo y todo lo que hay. Que, que si han hecho pruebas de que, por ejemplo, alguien pudiera llegar después de una sesión de ciclismo, de un entrenamiento de eso de tres, cuatro horas. Sí. Y si ahí mismo tiene relaciones con su esposa, ella, él no la embaraza. ¿Qué? Algo le pasa como a la próxima. Ah, pues se contrae, como que se contrae un poquito. No sé qué será. O le experimento. Entonces dice, espérate que estamos cansados. Espérate que estoy cansado de pedalear. Ok. O que tengo el brazo todo oblado porque estaba, estaba ployado aquí cuatro horas. Yo no puedo salir volando ahora. Sí. Yo estoy cojo. No, dale, dale. No, no, no puedo moverme. Estoy cansado. Sí. Méteme un hidratante de eso. Déjame ver ahora. Voy a, le mando saludos a una amiga que siempre me dice que yo tengo que terminar los temas. Ahora voy a volver para atrás. Sí. A los, sí, sí, mi, eh, eh, mi, en mi época de ciclista era. Sí, sí, sí. No, entonces yo te decía que yo dejé el ciclismo, eh, al, eh, al segundo año de la universidad. Sí. Y después ya que me gradué, que estaba trabajando con mediante, tenía varios años, ya ganaba dinero, volví, me compré un avionazo de bicicleta. Y, y loco, a los tres meses la vendí otra vez. ¿Qué? Como a los seis meses más. Pero, pero, me, me. No, no le volví a coger amor. No, te lo digo porque me resulta extraño porque tu familia es muy pro a tu bajar de asuntos de vehículos de motor y todo eso. Y es que ahora ustedes no tienen como esa modalidad de montar bicicleta todos, los cuatro, por ahí, que es como que no han tenido esa, no han acogido eso. Ustedes, eh. Ah, tú dices mi familia, Paola. Sí, sí, aplauden mucho lo que es la parte ecológica, o sea, tienen ese estilo. Bueno, ahora hemos pensado en tener bicicleta, pero llama tipo paseo. Ah. Un ejercicio. Esa bicicleta como, mira, vintes, como que tienen, son muy, son muy, con canasto y todo eso. Con canasto, no sé si llegué a ese nivel, pero tirando ahí. No, pero ella puede tener su canasto. Sí, pero qué sé yo, nosotros vivimos en un residencial cerrado y grande. Yo sé, yo sé. Que uno por ahí puede salir a pasear con los niños. Sí, vamos a pedalear un poquito. Hemos pensado. Estamos un poquito de calabilla. Sí, pero esa vaina de comprarme la última bicicleta con los últimos pedales. No, y duele. Y un caco de cuatrocientos dólares. No, ya. Yo admiro mucho, por ejemplo, mena, yo veo que Albert tiene como. Albert está entregado a la maldad. No, y un tipo como disciplinado todos los días a las cinco de la mañana. Yo veo pedaleando, por lo menos él sube historias. Y yo lo admiro a él en eso. Y loco, tú le has dado bien, tú te has entregado. Y él dice, no, es que mi única forma de cumplir con mi cuerpo, como que cumplí con mi cuerpo ya. Te quemé mi caloría, ya hice mi... El corazón está bien, el pulmón está bien. Vamos a trabajar. Y eso está bien. Yo estoy ahora full en gimnasio y en crossfit y eso. ¿Qué? Sí, pero es porque ya... Yo hice demasiado cardio en mi vida. Ah, tú sientes como que tu cuerpo necesita un poquito de tonificación, como algo así. Sí, y yo siempre he sido de músculos pequeños y entonces yo quiero crecer porque yo siento que tanto cardio te chupa. Sí, te consume la masa muscular. Eso pasa, pero si tú lo mantienes conmigo. Te consume la masa muscular. Sí, ese balance de tu cardio. Por ejemplo, volviendo a Albert Mena, me voy a quitar los zapatos. Yo siempre me quito los zapatos en el podcast. Ah. Sí. Sí. Yo no tengo psicote. No, no, yo sé que no. Ya me voy a saber muy nuevo los tenis para tener psicote. ¿Y por qué tú sabes que no? Tú no sabes que no. No, que se nota no. Tú no me conoces así, para tú sabes si yo tengo psicote o no. No, que tú no me das. Pero tú dios una vez y dices, no, yo sé que no. ¿Qué tú sabes? No, que tú no sabes. Tú te ves higiénico. Tú eres un tipo como que te cuida, te ves higiénico y eso es bueno. Ay, no. ¿Cuándo tú determinas que alguien no es higiénico? ¿Cómo se ve? No, a veces tienen un collarín. No, no, pero es que yo soy un puelco. Pero es que no hay que llegar a ese nivel para alguien tener psicote. Muchísima gente que se ven bastante normal. Se quitan los zapatos y está puelco. Sí, es como parece como cebo de limón, no sé. No, esto está bien. No, no, es que se le nota, no se le nota nada. ¿Tú lo quieres olé? Sí, está bien. Dale. No, comía, huelen como, bueno, huelen como aguardado. Bueno, tenía varias semanas sin usarlo. Sí, huelen como aguardado que huelen. No huelen, no huelen mal. No, exacto. Sí, como huele. Esto huele como a la tela de media. Eso mismo, sí. Pero no. Y tú no usas polvo talco. No. No. Tú sí. No, a veces. Yo me ponía a veces en la entrepierna y me decían. Yo creo que ya yo perdí la pelea de tratar de recordarme todos los temas que dejamos abiertos. Y una muchacha que yo salía me decía, me le decía a Gasparín, a mi miembro. Gasparín le decía. Porque siempre cuando íbamos en momentos de la intimidad, estaba yendo como de polvo talco. Y se veía como blanco. Le decía, va, va, Gasparín, Gasparín. Sí, como el fantasma amigable. Pero, ¿por qué tú te pones polvo talco ahí? No, para que no se te inviste. No, para que no huela mal en la parte íntima. Al momento de la intimidad. Sí. Sí, le dijo que no era tan sexy en el momento porque le sabía como que estaba comiendo harina. Exacto, es asqueroso. O sea, tú querías que no oliera, pero es que igual, loco. O sea, porque es que ahora mismo en el mundo. Así, así, ella coja. Así, así, como. Pero es que tú vete a bañar para que se te quite eso porque tengo la boca como con gotapanal. Y yo ahí, discúlpame, yo lo hacía por tu bien, por esta bien. Pero es que verdad, es como cuando tú comes cerelax sola. Sí. Y te metes un bocado de cerelax y se te queda todo eso pegado ahí entre los dientes. Y tú, por más que tú vayas a la lengua. No, pero es que tú eres un desconsiderado. Ese índice, ese índice está obligatoriamente. Pero es que es muy desconsiderado tu parte. No, pues sin embargo yo lo hacía por consideración a esa joven. No, es que mira, cuando viene el acto sexual, todo es intercambio de fluidos. Sí, porque tú no puedes. Entonces tú no puedes. Sí, pero es que tú no puedes mezclar intercambio de fluido con polvo talco porque eso todo es antifluido. ¿Entiendes? No, pero yo lo hacía para el momento que ella decía, oh, wow, qué, no huele a nada, qué bien huele. Pero y así. Claro, pero es que. Se entusiasmaba mucho y entraba. El olor es los primeros tres segundos. Ya después de ahí uno arrancó a intercambiar fluidos. Sí, eso sí. Y entonces ya ahí eso es una molestia. No, lo que pasa es que me cuidaba mucho. Entonces los viejos no los cuidaban mucho. Pero yo sé que te cuidaba. Es lo que yo quiero que tú entiendes. Que tú eres un tipo de considerado y feo. Sí. Eso no se le hace a una mujer. Pero era un momento funny porque decía, wow, al gasparín, gasparín. O sea, era un momento como que un preámbulo funny después de ir al momento de hardcore, hot, hot time. Eso, o sea, como que. Ay, hay más gente conectada. Déjame ver qué estás diciendo aquí. Enrique como que se hizo el cascanuece montando bici. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. A los no higiénicos se les sale un olorcito a comino con azafrán. Sí, eso. Oye. Y que gasparín. Ya hay desodorante para esas partes en spray. ¿Es verdad? Ah, mira, no sabía. Yo tampoco. Me entero ahora. Yo voy a decirle ubico. Pero no, mira, no sabía que. Ok, está bueno. Tiene que ser un frito. Un frito. Bueno, sí. Ese es obligado. Hay que ponérselo con un brinquito. Ya me puse. Sí, es automático. Dice que yo, eh, ya me puse. No, no, no. Tiene que estar como. Eso es como los pelos más largos del cuerpo. ¿Sabes cuáles son, verdad? Lo de la nariz. Lo de la nariz. Sí. Y ahí. Y me sale una lágrima siempre. Loco, me sale una lágrima. Vamos a decirle para que la gente entienda. Eso es lo de la nariz. Porque cuando tú te estás arrancando y te arranca uno, tú vas a decir. Ay. Sí. Llega hasta allá abajo. Que dice, sí, es verdad. Sabrina debe saber. Ella ha dicho varias veces que lo usa. Ah, mira. Sabrina que chula en su podcast es lo más seguro. Con Jun. Pero que ella lo usa. Pero eso es entonces un desodorante femenino o masculino. No, lo más seguro de las dos partes. Porque de mi manera la mujer se la pondrá en la entrepierna, igual que el hombre, que es la parte que tiende a. A coger mal olor. La sudoración hace que se le un cebito. Muy desagradable. Ahora, de los dos, dicen. Ah, mira, de los dos. Ah, ya saben. Pero hay un desodorante que sirve para los dos o hay uno para hombre y uno para la mujer. El de la mujer, pues, el rolón. El rolón. Ay, pues, esto es como que sirve para otra cosa. El de los hombres no. Bueno, por suerte, son las 10 de la mañana. Yo espero que la gente que esté conectada no esté con familiares o niños cercanos. Yo nunca me imaginé. Entrarán a vacaciones. Creo que el viernes ya entrarán a vacaciones. El miércoles ya. Mañana, mis hijos. Ah, la mía se graduó mañana. O sea, ya entrarán en vacaciones el jueves. Voy a ver dónde la meto. Ahí no sé en qué campamento lo voy a meter. O sea, que bote de energía. Ya quieren entrar en cosas de gimnasia rítmica. Lo que el verano sí produce estrés a los padres. Sí, porque. ¿Qué hacemos con estos muchachos? Sí, porque uno quiere que se mantengan actividades que no se mantengan de forma ansiosa en la casa de que viene televisión, una tablet ahí, PlayStation. Y uno quiere obviamente ir más en más en campamentos que lo conecte con la naturaleza. Uno le mete en campamento como que vayan a montear, que monten, que monten. Y siempre son como que la autopista duarte, o en tal finca, o tal. ¿Entiendes? Entonces, uno intenta que, bueno, hay uno también, tengo entendido. Entonces, uno quiere que uno se mantengan de forma, que vean algo diferente, ¿no? Las cuatro paredes que ven del edificio o casa donde viven. Ajá, ajá. Entonces, te quería preguntar, déjame ver, hay muchas, hemos hablado muchas más. Sí, hay como un collage, esto parece como un asopado. Pero sea, pero. Bicicleta, testículos. No, yo nunca me imaginé que, o sea, de verdad, lo último que yo me imaginé que iba a ser tan sexual este episodio. Sí. Y a las 10 de la mañana que estamos grabando. Pero como sexualmente educativo. No, nadie se ha educado nada con lo que hemos hablado. Yo siento que hemos hablado de un viaje de vacuencia. Lo único quizá que hemos hablado aquí es que yo considero que tú no debes de ponerte polvo talco en tus venitales. No, ya no, ya no lo hago. Lo hacía muchos años. En tus venitales al momento de tener actos sexuales. Pero, ojo, lo hacía por el bien de la joven que le tocaba acercarse al hombre. Y nos volvemos a la misma discusión. O sea, tú crees que era por el bien. Sí. Pero era muy malo de tu parte. Sí. Era por ignorancia. Yo te perdono. Algo de ignorancia y de mucha higiene mental. Que me inculca mi mamá. Mira, ande bien vestido. Póngase desodorantes. Póngase perfume. Póngase su colonia. Póngase. Tú sabes el asunto de que hay que andar bonito. Y higienizado. Higienizadamente. Sí, sí, sí. Yo creo que todo esto arrancó. Cuando yo me quité los zapatos. Que empezamos a hablar de la higiene. Sí. Sí, pero huelen aguardado. Tienes que ponerle con que sea Alcanfor. No huelen mal. No huelen mal. Huelen como aguardado. Porque aunque estás en el clóset y tú tienes que tener 60 pares de zapatos de tenis. Giselle, venga. Huele esto, por favor. Pero, ¿cuál es el problema? Huele mi... No huele mal. Huele como aguardado. Como cuando tú tienes el clóset guardado. Necesitamos testigos de una mujer. Ven, por favor, en serio. De verdad. Ven, esto es parte de tu salario, por favor. No, no te voy a pagar más. Esto es parte de tu trabajo. Mira, Niki está... Pero, óyeme, si huele feo, yo diría, loco, yo soy un cabrón de jefe. Pero no huele feo. Yo te harme un favor que te estoy pidiendo. Pero es que... No, ok. Lo que pasa es que él dice que huele aguardado. Como aguardado. Y yo digo que huele a tenis normal. No, como que tiene un buen... Yo creo que los tenis en la tienda huelen así como huele este. Y yo quiero que ella los certifique. No, que no. Porque en la tienda huelen como gringos, gringoso. Como... From USA. Como que... No. Como que salieron del almacén y... Toma, Giselle. Huele lo idismo. Mira. Pero es en serio. Te lo pido, por favor. Un tip. Bolsitas con arroz y aceite esencial de tu preferencia. Se le va a dar la humedad y al olor. Excelente. Gracias. A ti que huele. Ves que este... No huele a nada. Ves que este episodio ha sido educativo. Desodorante para la parte íntima. Bolsitas de arroz y aceite para tus tenis. Ha sido educativo este podcast, este episodio tuyo. Ok. Pero entonces, ¿qué te parece? No, no huele mal. Huele a zapatos. A zapatos como guardados. Huele a... Exacto, un zapato. No huele mal. Huele a zapatos. Sí. No huele mal. No, no huele mal. En serio. Bueno, ok. Pues cool. Porque tiene esto un boletín. ¡Ja, ja, ja, ja! Está en eso, Giselle. Está en eso. Una mujer consciente. Ya está en eso. Sí, sí. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Tengo... Mi hijo de corazón tiene 13. Mi hija tiene 5. Y el más pequeño tiene 13 años. ¿Tu esposa tiene un hijo de su primer matrimonio? Sí, ese es mi... Mi... Mi háster, pero no uso mucho el término mi háster. Ah, pero es tu hijo. Sí, sí, sí. Lo tengo desde los 2 años. Y tiene 13 años. ¿De verdad? ¿Y tú tienes tanto con ella? Sí, sí, tengo tiempo. O sea, ¿tiene qué? 12 años con ella. Sí, sí, sí. Tiene 12 años. ¿Eh? ¿Eh? Sí, teniendo momentos muy felices. Es que para no sexualizarme mucho, me contuve, güey. Iba a decir algo y me aguanté. Ok. O sea, tú tienes 12 años con ella. Sí, sí, sí. Ustedes tienen una relación muy larga y estable. Muy larga, estable. Hay momentos, obviamente, de... Han pasado su crisisito. Claro, de flaqueo, de... Seguimos, no seguimos. Seguimos. Ay, qué bueno. Sí, son papeles de paso. Pero ya han tenido dos hijos preciosos, güey. Sí, sano, fuerte, inquietos. Tú tienes con ella una niña y un niño. Sí. ¿Cuánto tiene el niño? El niño tiene 3 años y la niña tiene 5 años. Samantha y Christopher. Quayley Ops. ¿Quelli? Ops. ¿Ese es el apellido de ella? Sí, como de obstinada o de obstetra. O-B-S. O-B-S-T. O-B-S. Sí, Ops. ¿Es alemán? ¿Es alemán? Ella es dominico-alemana. Ella es como de los hijos que nacieron de los... Eso no es un instituto. Digo, sí. Bueno, ya va mucho ya porque se juntan mucho los... los alemanes radicados aquí en el país se juntan ahí en la zona colonial. Ah, pero entonces ella habla alemán. Sí. Ah, ¿verdad? Sí. Le van dando boche, ella da en alemán. Ya, ¿qué le digo? Ah, pero ella domina mucho el alemán. Sí, lo domina muy bien, sí. Pero... Tiene dos hermanas allá en Alemania. Su papá vino aquí al país al final de los 70, casi 80. Estuvo por esa área de la 30 de mayo, por la autopista de la 30 de mayo. Ajá. Puso un restaurante, él era chef. Y hay como por el kilómetro 12, por ahí, de la autopista de la 30 de mayo. Y ya, luego se fueron a vivir a Cancún, como lo contrataban como chef en diferentes hoteles, y siempre han vivido como del turismo. Sí. Ella y su familia. Y su papá fue de esos alemanes que vinieron, que se enamoraron del país, al final de los 70 y 80, que hubo como una comunidad alemana muy grande que vino para acá. Guau, guau, bueno, a estas islas. Aquí, Jamaica, Puerto Rico. Y el papá vino aquí. Y ella se casó con una dominicana, la mamá de ella, don Eligia, y tuvieron a Clary Ops. Vétanse. ¿A qué? Clary Ops, vétanse. Es que yo digo, Ops, para meterle como la T, porque no sé qué decir Ops. Pero, ¿por qué tú echas el cocote para atrás cuando tú dices Ops? Ah, Ops, déjame ver, Ops. Si es que no me sale bien, estoy diciendo Ops. No me sale bien, pero su apellido. Toma café, toma café. No, ya se me acabó. El suelo que le dan a Giselle no da para que ella huela un tenis. No, no, en serio. En serio. ¿Sabrín? ¿Fue de Sabrín? No, no, perdón. Niki, Niki. Niki o Ismael y Mateo. Yo de verdad no voy a ser desconsiderado. Si el zapato olía mal, yo nunca le iba a decir a Giselle Güell. No, no. O sea, de verdad, yo a Giselle la respeto muchísimo y ella es testigo. Y se ve buena muchacha. Yo le di a ella un tenis normal, normal, salió de la tienda, para mí es el olor. De la almacén, de la almacén, de la almacén. Sí, almacén. Bájale algo. Sí. Pues sí, la familia está muy bien en salud y son bien inquietos. La familia, te hablo, entonces. Qualey Ops, sí. Qualey Ops. O sea, tus hijos tienen uno pendejo apellido, loco. Sí, sí, un lío. Por ese motivo tienen un solo nombre cada uno. Samantha y Christopher. No, no tienen segundo nombre ninguno. Y Christopher es con H en CH. Sí, no, no. La mamá, entonces, casualmente, el papá de Pablo, le puso Pablo a Pablo, que es mi hijo, mi astro, mi hijo de corazón, yo le puse Samantha a Samantha, y entonces ella dijo, bueno, es hora de que yo le ponga mi nombre al último niño que tendré. Y le puso Christopher, y yo dije, cóchale, Clary, no podía poner como José David, o que sea, o ponerle como, no sé, Felipe, porque Christopher, o sea, llega un momento que a mí me complica un poquito, porque tiene mucha R, Christopher, y esto finaliza en Ere, entonces tengo que ser fair, para que no lo complicamos, porque así se nota mucho la deficiencia mía. Ya, yo, cuando yo tenía 18 años, yo tuve una novia de Bulgaria, una búlgara, y ella se llama, se llama Plamena. ¿Plamena? Plamena. ¡Wow! Y Plamena Ivanova. Plamena Ivanova. Y la vaina fue que mi papá. Yo siento como que, yo siento que Ivanova, en esas áreas, es como el Pere ahí por aquí. Es una vaina extraña, porque es como que, es el nombre del papá, Iván, y entonces los hijos, Ivanova. Es como una vaina así, súper raro eso. Pero el tema es que yo duré un año con ella, y mi papá nunca se supo el nombre. Él decía, Plamena. Yo creo que hubo una vez que le dijo Franela. Y entonces, en una, yo le dije, pero papi, es Plamena. Y me dijo, coño, métete en amores con una María o con una Luisa. ¿A mí qué me importa ya? Yo no me sé el nombre de ella. O sea, se encuadonó conmigo y de todo. Es que, el nombre, por ejemplo, la exesposa de Joel, la mamá de Chanel, se llama Panela, y es Noruega. Panela. O sea, es como que por ahí, Plamena. No son nombres que tú oyes por aquí. No, no para nada. Panela Martínez, no, como que no. Pamela sí, Pamela. Pamela sí abunda, la Pamela. Panela. Sí, Panela sí se llamaba la ex de Joel. Se llama. Se llama. O la mataste ya. No, 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 no. Ella está viva, gracias a Dios. ¿Quién lo mató fue Joel? Joel, sí, sí, sí. Sí, pero eso fue en el pasado, obviamente. Ya no. Ay, loco. Entonces, loco, yo siento que tú estás súper feliz con tu señora y con tus hijos. O sea, a ti se te ve que tú estás súper, una vida familiar que tú la estás gozando al 100%. Yo, yo soy muy papá. Eso sí. Eso veo. Yo siempre lo destaco y toco madera por eso porque yo siempre me, wow, ok. ¿Qué pasa con él? No, no, es como huequito, que huequito. Se queda como más macizo. Más macizo. No, no, es más de pobre. No diga de pobre, sino más un set. Es un set. Es parte de un set, tiene que ser liviano para el movimiento. Por ese motivo es así, liviano. Un set. Un set. De la familia Ops. Oye, tengo un lío como con la T, ¿verdad? La T al final, te me estás dando problema. La T al final. Ajá, sí. Pero diciéndome entonces. Entonces, cuando, a mí me gusta ser mucho papá porque me dan mucha felicidad, me entretienen, yo me entretengo con ellos. Además, siento que esa parte, esa niñez mía en la cabeza no la he superado. Entonces, mis hijos lo notan eso y se lo gozan más. Yo me lo gozo más con ellos porque me gusta estar con ellos y el parque con ellos. Me estiré en el piso con ellos. Veo a un muñequito con ellos. Por ejemplo, con el grande, que están en el boom de los animes y de manga, anime, viendo, por ejemplo, Demos Slater. Por ejemplo, Demos Slater los dos. O sea, estamos con ese güey como, que es muy chulo. Con mis hijos me la paso muy bien. Qué abro, man. Y se nota, de verdad. Yo tengo un problemita, loco. A mí, o sea, me encanta jugar con mis hijos algunas cosas, pero otras no hay forma. No, a algunos yo no la entiendo. Y me la piden, y me la piden, pero yo no sé, loco. Me da mucho trabajo. Y a veces es que me siento mal, papá, por eso. Mi hijo, mi hija, yo compro un monopolio como de Super Mario, allá. Y mi hija me dice, papá, explícame, papá, explícame. Yo lo tengo ese. Nosotros lo hemos jugado muchísimo. Sí, pero cuando ella me dice, explícame, explícame. Yo cómo no soy muy bueno como en los negocios. Entonces yo le digo, claro, ven, ven, explícale a la niña para que sepa bien, porque va a quebrar, conmigo va a quebrar. Yo le voy a decir, dónalo todo, dónalo, dónalo, dónalo todo. Y ya, y se acabó, ya se acabó el juego. Sí, yo me conozco. Y una pregunta, tú, bueno, este es tu segundo matrimonio. Sí, sí, sí. ¿Te sirvió tu primer matrimonio? O sea, tu... La experiencia. ¿Te ayudó a madurar, a crecer, a ser...? Sí, obviamente a veces uno es reincidente en cosas no muy positivas y no las vuelve a hacer. Pero sí me ayudó bastante a ver más, a aceptar a las personas como son, obviamente, 100%. Como mi primer matrimonio era mucho más joven. Ella es una gran mujer, una gran artista, que, bueno, tú la conoces. Sí, sí. Y una gran familia. O sea, que su hijo y mi hija están juntos en el colegio. ¡Ay, qué chulo! Sí, sí, sí. Sí, bien grandote está su hijo. Sí, sí, sí. Muy grande. Y le felicito a ella como va, como su familia, como todo lo que le concierne a su parte laboral y de su familia. Pero aprendí mucho y entendí que, en su momento, no valoré quizás muchas cosas de esa parte de mi primer matrimonio y estoy intentando en este segundo, bueno, en este segundo, a sinceridad, yo vivo en unión libre con mi esposa. No vivo... No están bajo el matrimonio. Matrimonio ni civil ni religioso. Ni católico. No estamos por... Pero con Ana te casaste por la iglesia. Sí, no, por lo civil. Por lo civil, ok. Por lo civil. Y... Esto fue una decisión mutua de... Bueno, ella es divorciada, yo soy divorciado. Queríamos como... Todo ha ido fluyendo. Y ha fluido tanto que... Bueno, fluyó tanto que tengo dos muchachos. Pero fluyó lo mío, fluyó donde ella. 12 años, dos muchachos después. Yo creo que no le ha ido mal, ¿no? No, no. Y ha fluido... El río está fluyendo y sigue mojando. Bueno, esta vez está seco. Güey, pero esa metáfora tan sexual. No, no fue sexual. Claro que sí. El río sigue mojando. Claro, Coelho. Coelho, tú eres un enfermito, loco. Tú has hecho ya 45 metáforas sexuales. No, el río sigue mojando. Sigue mojando, ¿no es todo? Eso es sexual. No, eso es ecológico, ¿no? Eso no es ecológico, Coelho. Tú eres un enfermito, loco. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, estamos bien, estamos bien. Con todas, con sus altas y bajas, como todas las familias. Sí, estamos ahí batallando para... Porque es un asunto de día a día. Yo creo que todos tenemos altas y bajas. Y hay una cosa, como que esto es un asunto de las relaciones o la relación, es un asunto de día a día, trabajar un día a la vez. O sea, porque cuando uno dura tanto tiempo con alguien, es normal que llegue a un mundo como que la misma cara, la misma cara, que hayan días como que... Pero hay que buscarle la vuelta a eso con la creatividad, con sorprender de vez en cuando. Hay que hacer... No, y también... Los malabares, como dicen. Cuando llegan los niños, uno se absorbe mucho en los niños. Sí, sin querer. Todo es cuidar a los niños, atender a los niños, que vamos a hacer con los niños, quien va a llevar a los niños y llega un punto. En estos días yo le dije a mi esposa, mira, me quiero ir a fin de semana contigo. Feliz. O sea, full, porque yo le dije... Como que tú notabas como que le hacía falta eso. No, y le dije, mira, estamos viajando de trabajo, estamos viajando, estamos planificando viajes con los niños, estamos todo el tiempo en trabajo y en cosas. Men, un fin de semana nosotros dos. Normal, tú y yo. Como una pareja... Eso, de vez en cuando hay que sacudirse y decir, hey, vámonos, nos desgaritamos. Aunque sea un pasadía. Todo va a quedar bien aquí. Sí, un sábado, se van temprano en la mañana y llegan en la noche, o un domingo, que es un pasadía. Sí, 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 hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Sí, porque ellas no se van a morir un par de horas sin el papá y la mamá. Claro. No, y tú, ella, sus padres dónde viven, los padres de Clary. Bueno, el papá ya vive en Alemania, falleció, y su mamá vive en Puerto Rico. Ok. Ah, entonces no tienen tantos abuelos. No, no, y mi mamá falleció en el 2009. Sí, yo recuerdo. Sí, entonces mi papá vive sola ahí, con el papá a veces la podemos dejar, o con los tíos, con mis hermanos, con mi hermano menor, o el segundo, que es chévere. Ustedes son tres varones. Somos tres, hay dos mayores que yo y uno menor que yo. Somos cuatro varones. Ustedes son cuatro varones. Cuatro varones. Loco. Cuatro bolsas en esa casa, ya tú sabes. Pero tu mamá era una heroína. No, muchacha, ella, ella, pero si tú supieras que mis hermanos son buenos, surgieron muy buenos, tienen un buen corazón, son considerados, son míticos. Pero hacían travesuras. Eh, si tú supieras que fuimos hermanos, el más tremendo era yo, que yo presumía que era doble de película, y me ponía a saltar techo y a brechar y cosas así. Y llegaste a tener accidentes o algo así, que te caíste de un techo de eso, te diste un tallazo. Cuando comenzó el boom del parkour, me metí, cuando se inició como el… Ya yo vi a dónde va a terminar esta historia. Sí, el parkour. ¿Qué hiciste tú con el parkour? Y yo dije, bueno, parkour, parkour, y yo veía muchos videítos, los videítos que yo podía, porque no había YouTube, los que presentaban del parkour, y películas de parkour, que eran películas siempre como de Bélgica o de Francia, porque el parkour se inició en esas áreas, Bélgica o Francia, no sé cuál de los dos países, pero Bélgica, si fue en Bélgica fue en el área francesa de Bélgica, o si no fue en Francia. Entonces, el parkour, el parkour, el parkour, en términos… A mí me parece que fue en París que inició. En París, ah, bueno. Entonces, yo veía eso, y comencé yo, bueno, ¿qué puedo hacer eso? Y en una caí encima de una maceta, y me di ahí, entre las cien, y bueno, y la parte de aquí de la oreja, y yo dije, se me abrió la cabeza. Me di muy duro, muy fuerte. Pero se te abrió, ¿no? No, no, se me abrió el caco muy duro. Sí, ya veo. Entonces, sí, no se me abrió, gracias a Dios. Tú tienes unas, tú físicamente, tú tienes un talento del diablazo. O sea, tú tienes, o sea, tú, por ejemplo, yo a ti te odio. ¿Eh? Sí, porque si yo engordo 10 libras, la gente me dice, Carlos, tienes que cuidarte que estás gordito. Y si tú engordas 40 libras, te dicen, hey, Moreno, estás fuerte. Sí. Tú estás yendo al gimnasio. Yo, por ejemplo, yo… Loco, y a mí me da una envidia esa vaina, men, este maldito tigre nunca se ve gordo, viejo. Yo, yo, por ejemplo, tengo, tengo un, estoy en sobrepeso, la gente lo nota que estoy manchote. Claro, lo que pasa es que tú hicieron, siempre has sido un tipo de músculos grandes. Sí, se me riega. Y entonces se te riega en la espalda y en los brazos y en las cosas y la gente dice, eh, tú ves, él es disciplinado y está yendo al gimnasio. No, mentira. Mentira, lo que te estoy bajando es arroz. Estoy bajando, estoy… Bajando arroz, pero se le distribuye diferente como se me distribuye a mí. Soy muy panero, me gusta mucho el pan de leche, el pan de yuca, el pan de papa. Tú me dijiste que a ti te gusta mucho el peanut butter y… Jelly, muchachos, mantequilla de maní con mermelada. Ay, ay, ay. ¿En serio? Le doy en la mamacita yo con eso. Con pan. Con pan, más sabroso. Tú ves, tú ves. O sea, este tipo se ve fuerte y se ve con un cuerpazo y lo único que hace bajar pan con mantequilla de maní mermelada. Indebido. Yo me como dos de eso y me sale un chicho nuevo. Tienen que hacerlo más balanceado, comer vegetales, tomar mucha agua, pero lo que sí, y ahora mismo tengo una lesión en el hombro, entonces lo que estoy haciendo es más corriendo, estoy corriendo mucho más. Estoy tomándole hábito de correr. Ah, verdad. Sí, como vivo cerca del mirador, subo ahí al patio, yo siento como que mi patio y subo. Eso sí, ah, pero… Sí, además como lo han renovado, está bien bonito e iluminado, me quedo como hasta la noche ahí corriendo. Vamos a hacer, aquí está el fotógrafo ahora que va a hacer la foto para el episodio. Sí. Vamos a hacer una foto como que somos un dúo de… Sí, somos como Benitín y Eneas, por ahí. ¿Quién es Benitín y Eneas? Benitín y Eneas, ¿tú no veías la caricatura que salía en el Caribe? Benitín y Eneas. Ah, sí, 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 sí. Sí. ¿Cómo sería un dúo de salsa? ¿De salsa? Es como muy… Yin-Yang, seríamos como Yin-Yang, salsa Yin-Yang. Y hasta ahí si fuera un dúo urbano, ya ahí hay que estar encojonado. ¡Los blancos y los negros! Algo así. Y si fuéramos… ¿Víctor y Chile? ¿Cómo sería Víctor y Chile? No, bueno, te felicito. Te felicito. Te felicito por habernos comido tus besos. Buen dúo, buen dúo. Víctor y Chile tienen la… Lo azaró ese llanto ahí en ese Casandra. Exacto. Yo no sabía… Yo no sabía cómo un llanto y un show en un escenario iba a hacer a tanto un dúo como yo. A mí siempre me ha dado risa. Qué pena. Como uno de los top tres momentos más memorables… Del Casandra. …de la historia de los Casandra ahora soberano. Esa. La llorada de Víctor y Chile. No, que fue una cosa como que tú decías… ¿Qué le pasa? Es más, Don Freddy que… Pero se rajó, se rajó. Él le dijo, ok, bájenle dos, o sea, está bien. Bájenle dos. Qué lindo, pero… Ey, señor, un Casandra, o sea… O sea, dime, si tú te recuerdas del momento del Casandro de los soberanos, ¿cuáles te llegan a la cabeza? Dime tres. Me gusta mucho la mezcla, la química que tuvieron Nashla y Liondi. Es un soberano. Es un ya soberano. Sí, yo me acuerdo de ese momento. Por ejemplo… Uno. El final de Merenguero, que fue un Casandra, o un soberano, perdón, que fue muy, muy urbano, muy urbano, o sea, todo es urbano. Y al final, lo que levantó y que tuvo más rating en ese soberano fue la parte de merengue. Y todo el mundo dijo, ven que todavía el merengue gusta. Exacto. O sea, como que demostraron que el merengue todavía es… Está muy chulo eso. Es más del gusto popular que el urbano, que está muy bien, pero ahí se dieron cuenta que, ay, señor, el merengue no lo den afuera. Claro. Eso me gustó mucho. ¿Y la tres? Y la tercera fue cuando… Ay, bueno, ahí ya tengo que ver un poquito de mi parte. Cuando la primera vez que Yandra fue nominada con Conectados, cuando estábamos en Teletilla… Y ganó Yandra. Ganó Yandra. Y Yandra nos invitó al escenario. Sí, sí. Y el público como aplaudió muy chulo, como que esa unión… Y eso le agradecemos mucho, yo, él, Edgar, yo, un grupito, y Tutu Guerrero a Yandra por eso. O sea, que no me mencionaste a la lloradita de Víctor y Chile. Bueno, eso fue un bonus track. Ah, un bonus track. Ah, que yo, exacto, ese era mi punto. Mi punto era que cuando tú piensas en cualquier momento memorable de los soberanos… Eso sale a flote. Eso tiene que salir obligado, la llorada de Víctor y Chile. Sí, en automático sale eso. Eso es así, porque fue muy, como que, un poquito excesivo. O sea, este es el sentimiento… Pero es que hay que dejarlo, que el tipo exprese su sentimiento. Sí, pero… Es su premio, él puede reaccionar como él quiera, hay que respetarle eso. El llanto era como Too Much, como que, está bien, es un Cassandra. Es algo muy lindo y bien valorado, y lo hemos aceptado, pero… Ah, tú sabes cuál fue otro momento memorable que fue, yo no sé, Corporán entregó a alguien o alguien le entregó a Corporán, y entonces me acuerdo que uno le dijo a Corporán, de feo a feo te entrego tu trofeo, y Corporán le dijo, la tuya. Y eso salía en todos los periódicos diciendo, caramba, de qué manera de conducirse César en unos premios, decir la tuya, que no sé qué. De feo a feo te entrego tu trofeo. Está bueno. La tuya. ¡Ay! Yo lo tengo en inglés, es un gran productor, y fue innovador, don Rafael, fue innovador en la televisión. El respeto al matrimonio, pero no entiendo que sea necesario para crear un compromiso entre dos personas, es riquísimo, mantequilla de maní, sí, yo también, a mí me encanta, yo respiro profundo y subo dos libras. Digo, digo, hay una cosa, no, no, es bueno que lo digan, pero no es que estoy en contra del matrimonio, ojo, pero yo apuesto al matrimonio y felicito al que se case, y que yo no descarto que algún día diga, Clarice, nos fuimos, nos fuimos, nos casamos, chévere. Tipo Jailín y Anuel, pero por ahora no. Muy bien, pero nadie te está forzando ni nada. No, 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 todo, no, todo, sigue fluyendo. Y Clarita, Clarita Clara. ¡Ey! ¡Ey! Un engaño, un día. Clarita Clara. ¡Epa! Sí, Clarita Clara y es Clara. Exacto. Sí. Ella tiene unas pequitas muy bonitas, permítame decirlo. Sí, por eso le llamo a mi pecosa. Tu pecosa. Sí. No, de verdad, ella, tu esposa es muy bonita, permítame decirte con mucho respeto. Sí, no, es muy preciosa ella. A mí me gusta mucho en los pies de mi esposa. ¿Y por qué? Porque son muy lindos los pies. Pero, ¿y tú siempre has tenido un fetiche con los pies? Eh, algo así, un poquito, pero los pies ellas son bien bonitos. Yo tengo un amigo que cuando una mujer le llama la atención... Tiene buen busto ella. Pero ya, no, no sé. ¿Tú quieres profundizar más? No, no, también, también. Porque tiene lindos bustos. O sea, ¿pero qué tú quieres que yo haga con esa información de que tu esposa tiene lindos pechos? No, que, bueno, tú puedes destacar eso también. Lo que pasa es que si yo lo destacaba, yo pensaba que ya podía ser un poco atrevido de mi parte. No, porque eso es una parte de su cuerpo también. Bueno, pero no sé, es que no sé. Quizá tú te podías molestar, o ella se puede decir. No, no, ella... ¿Y por qué Carlos dice eso? O mi esposa que está viendo esto podría decir, ven acá, Carlos, pero tú no puedes estar piropiando unos pechos así. No, pero... Yo no creo que mi esposa lo haga, pero, anyway, uno como que se aguanta. No, pero digo, dije busto, dije teta, tú ves. Es diferente. Busto. Eso... No, ok, pero una cosa es las palabras que tú usas, y otra cosa es que me estoy fijando básicamente en su pecho. Ah, bueno. Y es tu esposa. Ay, entonces tú tienes miedo, si nos volvemos, nos encontramos por ahí, tú te fijas. Después, tú puedes estar seguro que en el momento que nos encontremos... Dime, Qualey, y ella te ha... Y todo es gracia a este momento ahora mismo. Y tú vas a decir, discúlpame, lo siento, es culpa tuya, lo siento. Lo siento, vámonos, ya, niños, ya vamos. O sea, eso es 100% seguro. Pon dinero ahí que eso va a pasar. Dios mío. Ok. ¿A dónde iba, entonces? Los pies, porque sí, tengo un fetiche de los pies. No, que yo tengo amigos que si a una mujer le parece atractiva, ¡Uh, guau, qué cara tan bonita, qué cuerpo tan bonito! Pero el tipo, lo siguiente que hace es mirarle los pies, y si los pies son feos, se fue. ¿En serio? Puede estar más buena que nadie. Ah, pues si cogí, ¿no? No, el tipo, loco, un loco. ¿O sea, no puede tener juaneta? No puede tener juaneta. Así, como doblar, como los juanetes como que siempre están buscando con la mamá doblar. Ajá. Sí, como que tienen las direccionales puertas. No, de verdad, loco. Y yo digo, men, ¿y cuál es la vaina, men? Y yo digo, no, loco, no, no. Yo soy enfermo con los pies. Sí, no, no, yo soy muy... Los de ellas son muy... Además, los tiene como bailarinas. Son como... Tiene muchos puentes. Entonces, se le ven como muy... Está bonito, está muy bonito. O sea, la fusión de su mamá y ella, de su papá y ella fue buena. Y tú llegaste a analizar los pies del papá y los pies de la mamá. A ver cómo hicieron esa mezcla de pies. No, no tanto así, pero me di cuenta que le salió bien. Porque son muy lindos, en serio. Y los pies de la mamá, ¿tú puedes considerar que son bonitos? Son originales. ¿Eso qué quiere decir? Que no son bonitos. No, que no le he puesto atención a los pies de la suegra, ¿no? En serio, ya no. Bueno, pero si tú vas a su casa, en algún momento ella anda en chancleta y eso. Oye, nada. Lo que pasa es que como tú eres un enfermito, a lo mejor tú crees que fijarte en los pies de tu suegra tiene una connotación sexual. No, ¿por qué? Pero no lo tiene que tener. Yo solamente te estoy preguntando, ¿realmente qué tal los pies de tu suegra? No, es que nunca, nunca le he puesto atención a los pies de la suegra, ¿no? Ok. A sinceridad, ¿no? Lo importante es que tú consideras que los pies de tu esposa son muy bonitos y te gustan. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues ya. Su peca y su pelo y todas sus cosas. Bien, bien, bien. Sí, no, a ti se te ve que tú estás muy oficiado de tu esposa. No, es que tiene su gustico ella. Sí. ¿Qué quiere decir? O sea, eso quiere decir que es bonita, que es atractiva y que te gusta mucho. Sí, sí, sí. Todo eso se resume dentro de ella tiene su gustico. Eso es lo que tú querías decir. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya, perfecto. Excelente. Entonces, tú sabes que Joel estaba aquí, nosotros hablábamos muchísimo, déjame que alguien puso algo aquí en el, yo, originales, qué polite. Ah, que los pies digan que son originales. Qué educadito. Tú sabes que Joel estuvo aquí, ustedes siguen siendo súper amigos, ¿verdad? Sí, claro, él es el padrino de Samantha y soy el padrino de Chanel. Ah, ok. Ahí somos compadres, sí, nos queremos muchísimo. Chanel es una niña chulísima. Sí, una señorita ya. Él tiene de qué, como 15. Tiene que tener como 15 años por ahí, sí. Pero tú eres su padrino. Sí, pero ya como una vikinga ella, ella está grandísima. Una vikinga, ¿por qué? Porque es de Noruega, entonces. Ese es otro que yo he pensado, ella viene en verano a veces para acá. Sí. Ella se pasa el verano aquí. Se le pasa el verano aquí con él, con la familia, ahí la vemos. Pero ella vive en España, con su mamá. Ah, yo pensaba que vivía en Noruega. No, ellos van mucho a Noruega, por la familia obviamente, pero viven en España. Y ella habla como así, como, ¡Gatos rovedores! Y ella habla como, no sé, Andalucía, como Andalúa. ¿En qué parte de España vive? Yo tengo entendido que vive en Madrid, pero no sé, porque ella vive como, ¡Hola, tío! ¿Cómo estás tú? Y yo, ¿por qué tú hablas así? Y yo, pero tú vive en Andalucía, ¿es Andalucía que vive ella? Tengo entendido que no, es en Madrid. Es más españoleado, más españoleado, más así. Pero no tan andaluzo. Oye, Pixi, oye, ¿cómo tú estás? ¿Cómo sabes, po? ¡Gatos rovedores! ¿Te acuerdas de un mientito? Sí, sí, sí. Pixi and Dixi. Pixi and Dixi. Pero tú eres muy conocedor de muñequitos. Sí, porque aquí me crié full, full. Esa fue mi época de mi niñez, cien por ciento. Pixi y Dixi, y J. Joe, y todas esas tonterías. Él dice J. Joe, yo vi... Oye, yo me lo gocé muchísimo. Yo fiebre duro, los J. Joe. Sí, sí, yo tuve Cobra. Y yo tuve un par de muñecos y un par de naves espaciales y todas las cosas. ¿Cuáles fueron los muñecos que tú más jugaste o coleccionaste? Para gente Cobra. ¿De verdad? Sí. Así con armas. Sí, sí, esos muñequitos estaban de todo, de todo. Era un poquito adelantado para la época, era un poquito... No, incluso tenía escenas medio sexuales también. Sí, yo me acuerdo de Dominic y la hermana de Dominic y la otra hermana de Dominic. Era entre Giza y tenían tatuajes. Sí, como los Yakuza. Y esto estamos hablando de mediados de los ochenta. Sí, era muy fuerte. Para esa época ponerlo en televisión a las tres de la tarde. En el once. En el once, sí creo yo. En el once. Sí, en el once. Sí, era muy adelantado. En la suerte, sí. El pirata del espacio Cobra y todo. Entonces a él le cambiaron la cara. El tipo tenía una melena. Y luego le cambiaron la cara al pelo corto y la carita más redondita. Y fue así, como parte de la historia del superagente Cobra. Muy bueno. El superagente Cobra y el supervillano Paga. ¡Ey! ¡Wow! Pero tú daste como tu segundo ideando como la... Sí, sí, sí. Ilvanando, ilvanando. Yo te miraba y yo decía, ¿cómo tiro este chito? ¡Ey, viste! Esamente así, trabajando. Yo soy talentoso, loco. Yo me sorprendo. No, no, tú eres un innovador. Yo siempre le dije, tú no, tú eres un innovador, en serio. Muchas gracias. Y es chulo cuando te... Y es que es lindo cuando tus colegas los reconocen. Los Puchol, los Leondi, los Ariel Santana, todo ello. Esa camada de Stendhal Comedy reconocen. Y de verdad, a mí me consta, porque yo fui de los primeros que fui a shows tuyos. Y tú eras el único que hacía ese estilo de comedia, de Stendhal Comedy. Y es verdad, tú eres... Y por ti, muchos de las viejas guardias se montaron en esa ola del Stendhal Comedy y entendieron el otro tipo de humor. O sea, tú eres un tipo, ¿verdad? En serio, yo te felicito por eso. Gracias, gracias. O sea, sé de dónde vienes y sé cómo has crecido. Sí, es verdad, porque tú estuviste ahí desde el principito. Sí, desde el principio. Tú y yo, esto no lo hemos dicho así claro, pero tú y yo nos conocemos desde Gasco. Desde Gasco. Pero nos conocemos ligeramente. No, porque yo estudiaba en el Colegio Evangelico Central y tú vivías frente... Al frente. Más frente como al templo del colegio. Sí, frente a la iglesia y al lado de la iglesia estaba el colegio. O sea, que yo estaba como esquineado con el colegio. Es la cosa. Entonces siempre como que nos veíamos y nos saludábamos. Hola, hola, hola. Sí. Pero nunca fuimos como tan amigos en esa parte de la niñez. Seguro. Luego como en la adultez es que nos convertimos como en amigos y se dice, ¿Tú vivías en la México casi con Rosa Duarte? Y tú vivías en la México, sí, al lado de Nitín. Y ese era el vínculo. ¿Tú vivías en el círculo era? No, yo vivía en el condominio México. ¿Cuál? En el círculo yo tenía muchos amigos en el círculo. Ah, pero el condominio México... Estaba Nitín, ¿no? Estaba Nitín. ¿Dónde estaba Nitín? Sí. Ah, tú vivías ahí. Ahí yo vivía. Ah, yo pensaba que tú vivías abajo, en el círculo Gasco. No, lo que pasa es que yo siempre bajaba el círculo a jugar con David, Gustavo, Oscar, que eran amiguitos míos. Sí, yo me acuerdo de... ¿Y cuál es David? ¿Es el que es político ahora? Como que es amigo de político, sí. Yo creo que ese cuál es. También con... Oscar, el chino. El chino. También estaba Guido, Guido y Jesús de Alessandro. Ah, y Gustavo y Gustavo Lazala. Sí, Lazala. Ah, claro. Gustavo fue mi primer profesor de guitarra. ¿Qué? Sí, sí. Mira, porque tú... La primera lección de guitarra me la dio Gustavo. Él es chef ahora. Es chef, y él es bueno. Sí. Cocina muy rico. Y hace muchos bocadillos sabrosísimos. Como catering, onda catering, así de ese estilo. Pero honestamente, para mí, uno de los tipos que yo conozco con más talento para la música es Gustavo. Sí. O sea, en serio, él y la familia entera. Sí. Yo le tenía una envidia, eso desgraciado. Yo iba a ser cantando en una agrupación de él. ¿Y tú cantas? Yo como que en esa época como que le pegaba el canto. Tiraba tres notas ahí. Sí, y íbamos a hacer una agrupación y ensayábamos ahí en el garaje de su casa. Sí. Bajaba y yo, what, el amor de la vida. ¿Qué quién es? ¿Qué quién es? ¿Qué quién es? Ah, porque era metal el grupo. Sí, como más pesadito. Y todavía metal. Sí, yo me creí como en ese mundo de los Iron Maiden. Ah, de verdad. Mecálica, de Flipkart. Here we go, I can't own my own. Y porque todo era como... Era como una cabalgata, como un caballo. Sí. Y todo era como un camaradería. Y todo muy ajustado y como un delineador. Sí, porque la base rítmica era muy cuadrada. Era muy tum, tum, pa, tum, 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 pa, tum, 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 pa. Estaba como que por ahí todo se mantenía medio... Y llegaba un momento cuando el compositor como veía, como, ¿qué le ponemos aquí en este y tal? Este momento que no tenemos el y tal. Y yo, un solo de guitarra. ¿Y qué sigo haciendo? Sigue haciendo el solo, sigue haciendo el solo de guitarra. Sí, ya, Edwin Hailey. Métale ahí. O sea, los compositores de los ochenta, del rock pesado, iban fáciles porque decían, ¿qué le ponemos aquí? Que estoy como tapado de la mente. Un solo. Métale un solo de guitarra y ya. Sí, honestamente es así. O sea, ese rock de los ochenta, bueno, que me corrijan los que piensan que yo estoy equivocado, de verdad, totalmente abierto a correcciones. Pero sí, tenía una base que era básicamente una batería y un bajo y una guitarra rítmica y ellos mantenían un ritmo bastante cuadrado y unos acordes bastante, unas progresiones de acordes bastante simples, ¿no? O sea, no simple, sino como que eso es. Y luego, en base a eso, en algún momento, el guitarrista principal tira un solo. Hay alguien que tiene que fajarse, hace ejercicio de velocidad. ¿Me imaginas? Ok, te toca, fulano, dale para allá. Y eso fue, viejo, el noventa por ciento de la banda de los ochenta. Y se ponían pantón en el leather sin calzoncillo abajo. ¿En serio? ¿Era sin calzoncillo? Sin calzoncillo. Pero como que ellos se paraban en la banda y hacían así y los muchachos... Para que se les viera el paquete. Sí, se veía como el miembro así. Y se ponían en el leather mega ajustado. Eran un poquito, eran de que machos, pero eran de que machos como se maquillaban, todos muy ajustados, usaban blusa como un poquito femenina. Era como una... Había nada como... Era como chocante. Porque el rock empezaba como, ¡Ah, de macho! Sin embargo, ellos vestían y se ponían el pelo y se hacían cosas en el pelo permanentes como muy femeninos. Era como un asunto que tú no entendías. Era de la época. Sí, de la época. La meritaba ese estilo. Ah. Y también... Bon Jovi, Rick Zambora. Sí, ¿verdad? Era como del coro de Bon Jovi. Era el guitarrista, yo creo. Sí, sí, sí. Como así. El que hacía... Que tú recuerdas como que él tocaba... Como que... Bon Jovi usaba como un efecto de... Ah, sí. De sonido como bucal. Y era algo, un aparato que se lo ponían en el micrófono. Y Rick Zambora hacía... Ay, yo no sabía que era. Sí, esperísimo. Buscan un videíto de Rick Zambora. Sí. Que yo decía tambora, pero bueno, no le gustaba. Rick Zambora. Y la droga que se metía en ese tiro. Ah, muchachos. Pero... Si tú piensas como yo, Bon Jovi, que era de los que más seguía, yo lo veía como clean, nunca lo vi como muy dañado a Joe Bon Jovi. Sí. Era de los que más como que se manejaba dentro del mundo del rock, así. Yo creo que... Y de Flepper también. Algunos quizá no llegaron a explotarse, pero yo creo que todos en esa época. Sí. Primero porque no había la conciencia que hay ahora. No, para nada. Oye, me te va a fuñir. Sí. Antes la gente no sabía eso. Y Ronald Reagan lo intentó... No, don't use drugs. No, no usas drogas. Dile no a las drogas. Ah, eso fue muy básico. Eso fue un diparatasasazo. Sí, porque era muy básico el mensaje de esa época de... No uses drogas. Este es el huevo. Este es la sartén. Este es tu cerebro cuando usas cocaína, marihuana, etc. ¿Alguna pregunta? Era muy, muy conciso. Eran... Sí. El que... El muchacho que de esa época quería captar de que usar drogas es malo, tú lo entendías porque tú veías compañero tuyo y amigo tuyo fundido por el consumo de estupefacientes o de sustancia prohibida. Lo que pasa es que esas campañas siempre son incompletas porque es que la realidad es que todos esos barrios de la mayoría de la población afroamericana tú tienes toda una realidad que está alrededor de ti. Sí. Que es en base a las drogas que el hecho de que tú veas un anuncio no va a ser que tú te salgas de toda esa realidad. No. Tú tienes un barrio donde todo el mundo alrededor de ti está consumiendo drogas y donde mucha gente alrededor de ti tú lo ves que se está haciendo rico gracias a las drogas. Sí. Y que mantiene a su familia en base a ese negocio. Exactamente. Y que ayuda el barrio en base a ese negocio. Hay una realidad. Entonces llega un punto que tú dices sí, vamos a hacer una campaña. Hermano, no hagamos campaña. Vamos a trabajar en los barrios para que esa realidad cambie porque la publicidad no va a hacer nada mientras la realidad sea así. En base a una televisión o un famoso yo recuerdo cuando yo vi una camiseta de Armando Maradona diciendo no use drogas. Oye Maradona. Diablo. Maradona. Metió que la mité demasiado. Yo no sé ha descarado Maradona. Loco, de verdad esas imágenes del final de su vida los últimos años cada vez que el tipo disparateaba. Ey, loco ese cerebro estaba quemado. Es que llega un momento que la gente cree que no. Giselle. Pero el consumo de estupefacientes va a llegar un momento que te va consumiendo las neuronas y al final de tus días si tú llegas viejo te pone como dundo te pone como medio zombie mira cómo está Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne da pena. No puede hablar. No puede. No puede. Déjame Giselle agua habrá un chismán de café échale agua no sé ahí mira si hay café colado me lo echa pero si no no me lo eche pero si tráeme agüita por favor o sí que era mucho café yo sé pero la conversación está interesante tú todavía está yo tengo yo tengo pero ya está frío eso no me voy mojando los labios en serio tú te lo tomas así frío sí sí me usé el iced coffee ahora no soy un iced coffee no eso no es un iced coffee porque el iced coffee es frío y eso está ambiente ambient coffee entonces ya para estar feliz pero como te decía en serio la gente decía algo aquí si Leoni es el papá de los muñecos entonces Carlos es el papá de los payasos estando peros ok Bon Jovi era muy normal para el ambiente que él se manejaba eso es verdad hasta el pipí en las drogas eso es verdad sí sí eso era como de los slogan que había en los 80 y 90 pero una vez yo te iba a contar esto porque hubo una sola vez que yo experimenté eso y una vez tuve un show en Nueva York yo tuve un show en Nueva York y al otro día teníamos show en Boston entonces fuimos manejando a Boston fueron 5 horas ponte tú jueves en Nueva York nos vamos a Boston manejando 5 horas hacemos show en Boston al otro día show en Filadelfia desde Boston a Filadelfia fueron 7 horas ah por un buen tiempo hicimos el show en Filadelfia que terminó como a las 2 de la mañana y a esa hora yo salí para Nueva York wow loco llegué a Nueva York como a la casi como 4 o 5 de la mañana a esa hora me dormí un ratico y cogí para el aeroporto y de ahí para Santo Domingo y yo duré loco como 3 días lelo para recuperarme de ese vejigazo de todas esas horas de carretera y show pero claro te lo creo pero tú sabes que fue lo que yo analicé en ese momento allá hay bandas de música que hacen eso todos los fines de semana sí el cansancio que yo tenía yo no te lo puedo explicar y ahí fue que yo me di cuenta el que vive de esto es casi imposible tú lograrlo sin droga por ejemplo hay que meter estupefaciente yo estaba muerto yo estaba agotado si me dicen al otro día otro concierto llega un punto que tú dices loco yo necesito algo ya el café no es suficiente necesito más y ahí es donde tiene entra la cocaína entra la cocaína y entra todo eso por ejemplo yo recuerdo que hay muchos de los stand-up comedy de los 90 que muchos también se fundieron por el consumo de sustancias prohibidas porque para hacer muchos stand-up para estar de piel y para tener la mente viva consumían para había había comedy clubs que te pagaban con droga ¿qué? te lo juro que tú quieres dinero o cocaína y había antiguas que decían dame cocaína porque también en el circuito de los comedy clubs está eso de que o sea tú estás solo cuando tú estás empezando tú no tienes dinero para pagarle a nadie tú estás solo en un carro quizás con otro comediante amigo tuyo que también hace show entonces empiezan manejando cuatro horas para allá para hacer un show de media hora y ahí a dormir en un hotelito malo y ahí seis horas manejando al otro día para otro sitio no sé qué y te pasa la vida entera en esa vaina eso llega a un punto que es agotador realmente ¿tú quieres agua? no, no estoy bien estoy bien estoy excelente en serio y eso pasa mucho pero eso también te iba a decir que ya la conciencia que hay hoy en día de que tú debes de poner descanso en el medio sí obligatoriamente el que yo entiendo como que hay que ganarse su chelito y hay que aprovechar los momentos de buena cosecha eso se entiende pero también es un punto de balance de que tu cuerpo te va hablando y uno se cree muy sabiondo pero el cuerpo te va avisando de que hey estoy cansado hay que hacerle caso necesito que cierres los ojos un momentico un par de horas un día completo para que te recupere por eso está el boom de los ACV las trombosis un paro cardíaco porque tu cuerpo se da cuenta de que si tú no me haces caso abruptamente te me voy a apagar pam un ACV pam un paro cardíaco ¿qué le pasó? se fundió se fundió o sea que tuviste el documental de Héroes del Silencio en Netflix no lo he visto es súper bueno me encantó yo hasta lo quiero ver otra vez de hecho y ahí cuando tú lo ves tú te das cuenta de que esto era una esto era una bomba que iba a explotar o sea era imposible que no explotara me da mucha pena porque una de las bandas que yo más he consumido en mi vida ah como que ellos se trabajaron tanto que se sí o sea el ritmo de vida de ellos era eso que estamos hablando ahora de que ok un concierto entonces eso es un concierto de rock donde tú lo entregas todo y ese cantante cantaba era hasta morirse o sea ese tipo y Bumbury fíjate Bumbury que hace poco ya se retiró de mala manera tú no lo viste salió en la noticia él hizo una gira sí ah bueno yo vi a tú y a Raeldo como que fueron a Chicago o a Nueva York como a ver la última gira como de Bumbury bueno como en el segundo no me acuerdo un par de conciertos después el tipo puso un post señores yo pensaba que yo podía yo no puedo en mi último concierto de anoche mi voz no dio para más pidan sus taquillas de vuelta me retiro a la franca ¿qué? así mismo y eso es una voz que ya está explotada eso fue una voz que no se cuidó en el tiempo en esa época de Héroe del Silencio cada concierto el tipo cantaba como que era el último concierto entonces ¿qué pasa? que al otro día tú no te no cantaba como con técnicas sino a nivel de a garganta pura oye esa banda de rock era a tablazo limpio ahí no había ni que profesores de voz no no mira Axl Rose Axl Rose también se la dañó mucho la voz eso era grite y ya el mismo Bon Jovi Bon Jovi hoy tiene que estar cantando bájale por lo menos un tono un tono y medio más bajito más bajito que antes te lo creo o tuve o truquea o ponen a par de coristas esa canción dice que de ooooh halfway there ooooh o sea esa canción trata de cantarla así en ese tono por 30 años para que tú veas no te da fuere coro ya tú lo que estés cantando lo que tú te sabes de Bon Jovi sí ok ok ese noto muy pero esa vaina de wow ese grito a mí me encanta mucho ahora él no lo puede hacer como él lo hacía en los 80 te apuesto a mi carro que él ahora no lo puede hacer a mí me gusta mucho de él thank you for loving me to be my I couldn't be algo así de Bon Jovi bonita canción como melódica yo no me acuerdo de esa canción no porque es como fue como del pop rock como el pop rock sí como ya en las 2000 2000 2001 por ahí se tira ese tema pero entonces para terminarte el cuento de los héroes qué pasa que los tigres se daban ese conciertazo donde lo entregaban todo 50 mil gente 20 mil gente donde se quemaban explotados que tú decías loco después de este concierto lo que hay es que dormir dos días y de ahí entonces iban a beber a coger droga y de ahí montate en una guagua y ahí es que tú vas a dormir porque nos vamos para Alemania por ejemplo ay Dios mío tenemos show en Alemania y en ese entonces que no había tanto dinero todavía que no eran tan súper estrellas era en guagua 10 horas en guagua wow y tú llegabas allá te echabas agua en la cara no sé qué ok el concierto en dos horas no existía como esa conciencia no existía un manager que dijera hey el concierto no lo ponga el viernes ponlo el sábado vamos a dejar que los muchachos duerman el viernes que hagan lo que yo quiera que descanse no en ese entonces no había esa conciencia y los tipos se explotaron se explotaron cuando uno ve gente que me retiro me retiro ahora Tariyangi también que se retira señores es por algo no todos quieren morir en el escenario no todos quieren eso porque llega un momento que uno que no no es nada que uno es una cosita hay días que uno dice coño no quiero salir de la casa en serio Carlitos hay días que tú dices hey que tú vas a hacer nada como si nada no quiero hacer nada y no quiero hacer nada y es entendible y hay gente que no como va a ser que fulano se va a retirar o ella o él son seres humanos fulano se quitó por ejemplo Camerón Díaz que ya no está actuando ella está como vendiendo vino tiene como una compañía de vino y hace podcast y hace ese asunto está muy como en su mundo y la gente ya dijo no me cansé no quiero actuar no quiero ser de filmación dos y tres meses y hay que entenderlo agotador si yo me he fijado cuando yo hago películas aunque sea aquí en Santo Domingo yo interactúo mucho menos con mi familia no solamente por las horas de trabajo porque no pero si tú estás allí filmando en lo que tú estás descansando tú puedes estar con un videollamada llamar a los niños si yo no sé qué pasa pero es como que yo le dedico a eso muy poco tiempo o sea como que ah tú te desconectas totalmente como del mundo entre hablando con los otros actores repasando las líneas con el crew también cuando se entretene cuando yo llego a mi casa y yo digo loco yo hablé con mi familia 10 minutos en el día entero o sea de verdad que el cine te absorbe sí y por ejemplo trabajo a mi asistente no sé qué dos o tres whatsapp que yo le mando mira acuérdate de hacer tal y tal pero no sé como que yo no puedo estar no es verdad que tú puedes estar en una película y en varias cosas al mismo tiempo no y además hay que enfocarse en películas en tu papel en tu equipo ver cómo va la película todo eso conlleva muchas cosas y es mejor enfocarse y tú no puedes estar como multi ok a veces multitasking pero a veces no es tan efectivo sí es correcto tienes razón y yo te apoyo gracias siempre lo he hecho y por eso te considero mi amigo gracias brindemos por eso brindemos por eso tú con un café frío y malo no está tan malo ya living on a prayer esa era la canción es la cosa gracias a Smiling Smiling Mateo pero es un hombre o una mujer buena pregunta porque Smiling Smiling me parece un hombre de femenino no femenino Smiling que tú eres porque veo una S nada más de Smiling veo una S como de Superman pero que tiene que ver la S con si es varón o hembra hola que tal mujer ella es mujer porque por ejemplo tú no has visto un comediante nuevo que se llama The Miling sí The Miling entonces yo me quedé como en la duda si era hombre o mujer Smiling mucho gusto Smiling mucho gusto igual Smiling gracias Smiling es de la que siempre está activa con el chat igual Nicky Nicky Elizardi se conectó ayer grabamos con el panda y fue el primero que se conectó y hoy el primero ah que chulo astivo astivo a grabaste con el panda ayer a ver con el panda es buena onda yo lo pasé muy bien ese fue mi primer podcast que te invitaron que me invitaron bueno el mundo del podcast sí es muy chulo vega que te gusta esto te gustaría tener tu podcast sí como no sé Chocopot así se puede llamar Chocopot pero hey no es que se puede llamar ese es el nombre Chocopot el podcast más dulce y tiene mucho chocolate aquí no sé como en kisses como en kisses aquí no sé si tienen que haber inversión bueno puedo hablar con cortes hermanos que me manden carchi carachi o más o más quizás sí Chocopot o con como se llama esto de cacao de cacao ah sí de cacao eso es de los caray los resex los resex sí sí es verdad Chocopot yo como Chocopot 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 loco pero me encanta ese nombre tú eres el chocolatazo exactamente patentizalo una vez ya espérate me están escribiendo algo aquí cacao ya tiene un podcast ah de chocolate que chulo sí pero sí pero ah cacao culture ah bueno pero ellos quizás se enfocan más en el futuro de sí es un podcast informativo sobre el mundo del chocolate lo más seguro sí pero independientemente Cueyli puede tener su podcast y tener de patrocinadora Chocopot Chocopot sí Chocopot mira mi Chocopot mira como que me siento como no sé como el DF de México estás haciendo estoy grabando un Chocopot tú como ¿qué tal? ¿qué tal tu vieja? ¿qué tal tu vieja? sí me da como no sé como me da como un quinceañera me da como no sé ergué asunto de eso a mí me da un poco también tú te decía ahorita que Joel estuvo aquí y hablamos de la época de conectados ahí fue que tú entraste a los medios también yo entré yo entré originalmente fue en 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 yo era un telegénico ¿en qué? yo entré a los medios de comunicación en en aló 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 que me llama pero Anjara era la que estaba en perdón en la hora también sí que ahora es embajadora o cónsul dominicana en Jamaica esa es una con el cabello largo rubio sí tiene como peligro ahora pero yo me acuerdo la época que se pegó perdón en la hora que estaba Irving que hacían como asunto de la cama esa sí sí yo me acuerdo esa Anjara tengo mucho que no sé de ella sí está muy bien una gran política se ha convertido esta embajadora dominicana en Jamaica muy bien vive en Jamaica además de la marihuana allá la marihuana es legal yo creo que no de verdad yo creo que no no tiene que serlo porque yo nunca he cogido en Jamaica y legalizar la marihuana búscame eso ahí Guillermo yo sé como que está la marihuana es legal en Jamaica óyeme la marihuana es una parte importante de la cultura de esa gente no puede ser ilegal pero no de toda Jamaica sino de los safaris cannabis en Jamaica is illegal but possession of small amounts was reduced to a petty offense in 2016 ve que todavía es ilegal pero si tú tienes una pequeña cantidad te ponen como una multa se considera un delito pequeño un delito menor loco ponme la multa entonces escúchame wow men que raro porque wow desde hace tantos años que esa gente tiene eso como una gran parte de su cultura que muchas veces todo lo que simboliza Jamaica es el reggae de Bob Marley Bob Marley y la marihuana o la hoja de marihuana es la realidad es la realidad sin ofender a los jamajamaiquinos pero es parte de es como que aquí hará bichela y carne o la tambora y el asunto y allá tienen eso la hojita de la hoja de marihuana pero que extraño que es ilegal no es ilegal allá todavía la verdad es que también está muy condicionada al mundo rastafari y no todos los jamajinos son rastafari o sea vamos a aclarar eso sabes que el rastafari extremo es como una religión muy estricta estricta y tengo entendido que bueno mi cuñado que era fan full de Bob Marley o sea consumía toda su música se sabe todo su CD consumía solamente la música la música solamente ajá el el me explicó creo que fue que él murió por por un cáncer que le detectaron ah si y entonces le ofrecieron un trasplante pero su religión no le permitía aceptar un trasplante de órgano en serio y por eso fue que él murió o sea él pudo haberse salvado y murió joven murió joven y pico fue murió Bob Marley pero lo que pasa es que se veía un poquito más como más además tuvo tantos hijos que vamos a ver si que parecía que parecía los rastafari son un ejemplo de poco higiene por lo menos lo que he conocido no lo que pasa es que el el tratamiento de su pelo es muy natural le usan como que sábila y un montón de cosas para mantener esa para ir como pastando el cabello como que como lo van como uniendo eso es lo que yo creo y se ven un poco descuidados por el estilo del estilo de su religión eh si yo tengo un amigo que se dejó los trets y me dice que el proceso es muy sucio si porque tú tienes que dejar que se acumule esa grasa que empieza a formar los pegotes de los cabellos eh y son unos meses si de mucha no sé me decía que a veces la almohada estaba sucia ay Dios es un sacrificio grande loco yo como bueno comprar saco de almohada azul marino o color vino saco de saco de almohada azul marino o color vino si loco pero eso es casi cambiar el el saco de la almohada yo lo cambiaría diario eso aqueroso dije que yo volví a poner mi cabeza ahí si no y sudado si 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 está complicado eso pero la época de conectados volviendo una época muy bonita o sea conectarte el tema de droga no 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 hablando de droga y gente sucia no sé qué conectados mis amigos de conectados no 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 todo lo contrario digamos muy higiénico y muy del gimnasio y vida sana ajá fue una época muy linda y fue y fue como el programa que me me estableció la televisión dominicana pues ya yo había comenzado antes en zona flash viceversa a lo vanyara de la mano con fara alfonseca hay un grupo de gente muy chula ¿con quién alfonseca? fara alfonseca que estuvo con un tiempo un sábado chiquito fara es hermana de mike no creo que son familia pero creo que son primos creo yo de michael fonseca ok y de esa época y pasó a conectados en teleantilla y ahí es como que la gente me ve ya afianzado en la televisión dominicana correcto y fue un programa muy en su momento innovador fue fue atrevido en su momento también porque hablábamos temas un poquito como medio fuera en horas muy o sea de la tarde de la juventud hablábamos del sexo anal de la eutanasia que eran temas muy como chocantes pero ustedes conectaron con una juventud con la que nadie antes había conectado no realmente que no eso y muy teniendo la época de competíamos con Manuel y Hermes competíamos con Yandra pero siempre fue como una competencia bien sana nunca fue en mala onda y ellos nos decían que ustedes son frecos y Andra y Manuel y Hermes se mantenían en el lado más convencional más sano más sano pero ustedes de vez en cuando cruzaban barreras eso mismo sacudíamos y la gente decía pero ustedes además como vestíamos a la onda la gente pensaba como que éramos un grupo juvenil y decíamos no para nada aquí ninguno canta ¿qué edad tú tenías más o menos? 23 años por ahí diablo entonces en ese apogeo de conectados que también fueron de las cosas que me confesó Joel aquí en el podcast loco a ustedes tuvieron una época inquieta con mujeres no fue una época que no sé fuera de relajo les llovían no nos denominamos embajadores de buena voluntad con el sexo opuesto entendíamos que éramos ¿qué pasó? ¿qué quiere decir embajadores de buena voluntad con el sexo opuesto? sí que entendíamos que había que darle ese espaldarazo a las colombianas las venezolanas las argentinas peruanas que venían aquí venían por Bávaro y uno entendía que debíamos estar dándonos a Bávaro a darle ese recibimiento caluroso y fraternal o sea que ustedes no hacían coro con dominicanas no muy raro eso me va como en extranjeras extranjeras teníamos a un o sea que ustedes tenían igual en Bávaro no íbamos allá teníamos a alguien allá que nos decía hey bajen que llegó un tour de peruana bajen que llegó un tour de Argentina y bajábamos para allá yo usaba unos hot pants yo usaba baggy o sea baggy y que son hot pants como de lo que usan en italiano que son ah como unas tangas si yo usaba eso en serio y yo andaba con mi toalla y yo ponía Johnson & Johnson aceite la cueva pero tú matabas si yo te voy a decir algo yo voy a ser testigo de esto porque tú y yo vivimos experiencia en Argentina nosotros fuimos para allá loco de verdad tú te mudabas allá y tú te ibas a morir la gente decía eso porque en Europa yo siento que hay más negros si bueno por el lado de cerca de África claro pero en ese cono sur de América no se ven tantos negros no tantos bueno quizás los brasileños no pero más al sur me refiero esa parte Chile Argentina yo creo que no hay tantos negros y todo esto era un negro buen mozo fuerte y yo veía esta mujer argentina este grupo que fuimos a una filmación de un programa yo decía pero yo decía loco pero yo ando con Elvis Presley yo ando con los virus cuando me decían vos sos precioso y el negro dominicano no está acostumbrado que le llaman precioso le dicen tiene lo suyo es haladito ese negrito tiene lo suyo tiene eso tumbado mira pero el pase morenito bonito esos son los halagos aquí en el país aquí pero cuando tú vas a esos países te dicen es que vos sos precioso eres hermoso y yo hermoso precioso me chocaba eso y yo como así que soy precioso oye lo que te digo si tú te mudabas para allá te perdíamos o sea de verdad te quedaban 5 años de vida bueno tuvimos el privilegio de ir dos veces tanto en Patagonia ah tú fuiste la segunda en Patagonia en Patagonia y fue una gran experiencia Iguazú Iguazú y Patagonia una pela así yo te voy a decir que de Iguazú que fue la primera la relación que yo creé contigo con Johnny con Alambrito fue una una de esas cosas que fue una conexión muy especial que se recuerda para la vida entera y la gente yo digo la gente no ustedes le acomodaban las cosas y yo señores no hubo días que de verdad nos ponían a caminar full y cargando las cosas nosotros la cargamos el baúl la olla la comida pasábamos horas sin comer de verdad fue un momento medio incómodo ya no fue tan chévere como decir que un reality o sea nos dejaban de verdad hey déjenos que cojan su lucha que pasen hambre porque eso creaba un conflicto la falta de hambre el frío a mí me encantó esa experiencia por eso mismo porque el que ve un reality dice bueno dice que los muchachos que no tienen comida y cuando apagan la cámara le buscan su plato de arroyo a bichol y carne no era así no era así loco o sea yo me acuerdo en misión Iguazú yo me dormí varias un par de noches con hambre si de verdad nosotros dijimos loco yo tengo la barriga vacía loco y empezábamos a buscar mata así a ver si aparecía o tomábamos una más café y era muy muy como un café muy ligero y era como agua sucia era tómate eso y nos acostábamos de una vez y todo el mundo pegado y con mucha azúcar le echábamos azúcar para llenarnos con algo hey mira fue una experiencia sí de verdad y la parte de como una competencia hubo una competencia en un río y yo en esa época no nadaba ah yo me acuerdo y a mí me dijeron no Kwayli tú tienes que competir y yo yo no sé nadar hermano yo no sé nadar y ese río por aquí si no me meto en los ríos de mi país que son más como que tuve más o menos una cosa clara imagínate por aquí que son los ríos son más grandes son más hondos dale Kwayli y yo muchacho y fue un momento difícil para mí no para mí también pero volviendo al tema a mí siempre me sorprende eso de de que loco a ti te veían como como Brad Pitt allá en Argentina es que es normal una gente como que no es un color común allá y es normal como que wey tú wow déjame tocar tu piel y me decían déjame tocar tu piel y yo pues tampoco yo no soy un ovni no exageren es de verdad te decían déjame tocar tu piel y mi cabeza o sea tú eres un fenómeno y yo le decía esa cabeza toca la yo no le decía eso te parecía a la otra no 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 tanto así pero fue un momento fue una gran experiencia y te refieres a la del reality o la de las mujeres no el reality el reality fue muy fue muy innovador y fue muy atrevido de la mano de bueno de la gente de bueno de toda la gente de mercancita de Antena Latina todo ese grupo tú sabes que fue de las cosas más pero que yo me encontré ya cuando llegamos al final que estábamos los últimos cuatro fuimos Joni Alambrito tú y yo y creo que Linda también era la quinta ah Linda García sí cierto y ya llegó un punto que nosotros éramos tan amigos que nadie quería que nadie se saliera no y yo me acuerdo cuando estábamos los tres finalistas que fuimos Alambrito tú y yo hicimos un concurso donde cuando tú respondías algo correcto tú le podías quitar un collar a alguien y cuando alguien respondía algo incorrecto se perdía un collar sí entonces se eliminaba el que se quedó sin collares y yo me acuerdo que en una tú estabas ya casi perdiendo pero yo le quitaba collares Alambrito Alambrito yo decía mira él tiene uno entonces vamos a quitarte uno a ti o sea era como llevándolo buscar la forma porque lo lógico era que yo te dijera Qualey te fuiste y ya Alambrito vamos a partirte vamos a partirte o sea es una forma de decir pero nosotros hicimos una conexión tan ápera que nadie quería que nadie perdiera no yo me acuerdo cuando eliminaron a Honey y al final a Honey a Daphne también en su momento pero al final yo me acuerdo que de esos tres el que perdió fuiste tú pero fue por algo muy bueno y fue porque tú te equivocaste si yo me equivoqué en el rompecabezas armando armando un rompecabezas yo no lo no 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 fue una pregunta una pregunta ay si fue una pregunta te hicieron una pregunta y tú dijiste Qualey que soy yo que tengo la respuesta y tuviste la respuesta incorrecta y te quedaba un collar y ahí saliste del juego pero para nosotros fue un alivio porque dijimos diablo ninguno de nosotros lo sacamos eso mismo que fui yo que fue el que perdió o sea a ese nivel de compenetración estábamos nosotros de que diablo please vamos a lograr que los tres nos quedemos fue muy ápro fue una experiencia muy chula de Iguazú y una producción de Dominico Argentina se puede decir porque eran de los dos países en The Mall no es que se llamaba la empresa yo recuerdo cuando nos llevábamos también como en The Mall había hecho ya realities y ellos estaban acostumbrados a realities como de conflictos de peleas y ellos decían a veces paraban en la cámara y decían chicos chicos esto necesita un poquito de como de movimiento necesitan un poquito de conflictos todo se lleva muy bien y tendría que haber pasado algo para que sea interesante para el televidente que vea el reality porque al final como éramos panas como que nadie está discutiendo aquí que tú quieres que hagamos tiene que pasar algo porque todo se lleva muy bien y la armonía hay una armonía en exceso ¿tú sabes cuál fue para mí los dos verdaderos conflictos de ese reality tú te acuerdas los dos más fuertes cuando sacaron a Pamela y cuando sacaron a Toby es verdad esos fueron dos momentos amargos como que hubo amargo y hubo tensión mucha tensión y los grupos sin querer se apandillaron se apandillaron en serio se apandillaron hubo un grupo como que de amigos que en ese momento hubo como un par de horas un par de días de que no hablas con fulano no hablas con fulanito no hablas con fulanito y yo no me enteré yo recuerdo el día que sacaron a Pamela que empezamos y dije bueno que yo voto por fulano para que se fuera uno y entonces los otros que están al lado de mí yo fui de los primeros que voté empiezan a decir Pamela 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 y yo dije hey ¿qué está pasando? y en qué momento estos tigres se pusieron de acuerdo hey y después cuando se va Pamela loco los que no sabíamos de este coro interno que se armó estábamos pálidos sí loco ¿y qué fue? ¿y qué pasó? porque Pamela era una de las contendientes más fuertes de las líderes las líderes y cuando y cuando se armó el asunto y se eliminó a Pamela y yo fui uno de los que eliminé a Pamela ay sí yo eliminé a Pamela perdón Pamela sí porque tú estabas dentro de ese corito que dijeron señores vamos a votar por Pamela pero yo nunca estuve en ese coro y yo no me enteré y yo voté yo creo que yo voté por Joel porque tú te acuerdas que Joel tenía un familiar creo que su abuela que estaba muy enfermita y él tenía que salir para regresar a Santo Domingo sí él decía como que tengo que cumplir ya o sea él dijo elimíneme a mí primero o sea cumplo vine pero elimíneme a mí que yo me tengo que ir Joel y Yadira Yanira Yanira la exclusiva también quería ir ella dijo voten por mí y sáquenme y yo creo que yo voté o por Joel o por Yanira sí ellos se quieren ir ellos lo pidieron se fueron y de repente empiezan Pamela Pamela y yo hey aquí hay un maco esto nunca se habló qué pasó y este complot y este complot y este sabotaje yo me acuerdo que eso fue uno de los momentos de mayor tensión Pamela llorando y vaina sí yo me acuerdo que yo cuando vine aquí a la capital no era que ella y yo nos llevábamos mal para nada pero sentí como que ella le dolió de que yo haya votado por ella es normal es cierto y era entendible se quedó el picante sí el picantico y luego como que mermó y ya chévere ya pasó todo por el principio como me decía ya los negros tú votaste por mí negros wow negros era como que miren que también qué te pasó a ti y yo en el momento yo analizo fríamente por qué o sea por qué lo hice me dejé llevar en fluya no sé si es una hierba por ahí una hierba de Iguazón algo así ¿te se acuerda de las arvejas? sí los potes de arvejas y la doctora que estaba atrás de Toby Toby sí hay una doctora atrás de Toby Toby y la doctora como que no Toby Toby levanta sí no Toby Toby gusta él es peligroso no se puede andar con él ¿en qué está Toby Toby? yo lo quiero invitar en Orlando vive él pero dame yo tengo show en Orlando el viernes y él vive con una bueno su esposa es cubano americana tiene una hija él muy bien está muy chévere pero ¿tú tienes su teléfono? no yo por Facebook la gente después lo cuarenta habla por Facebook pero yo quiero yo tengo show el viernes allá en Orlando a ver si él coge para allá tú tienes show en Orlando y donde más el sábado perdón yo tengo show en Miami el jueves en Tampa el viernes y en Orlando el sábado ah que chulo jueves, viernes y sábado y el domingo vengo para acá y te va a juntar con Richard Harris sería muy chulo pero ni siquiera sé quién es ok pero el venezolano el que hace este no come y la barba George Harris ah George que se llama ok tú sabes que yo él y yo estamos azarados porque él me invitó a su programa de hace mucho pero yo caí siempre que voy su programa son los jueves anda y yo caí siempre que voy allá me presento un jueves entonces no puedo anda que mal me cae muy bien él veo a veces en sus historias yo que él sube es un bueno Richard Harris claro que no voy a saber quién sábado en Orlando si Smiley Smiley tú vive allá tú vas para allá como vamos a ver qué dice Smiley Smiley sábado en Orlando lo que pasa es que tú tienes un delay entonces duran un rato en responder oye sí a Perísimo allá nos vemos y nos conocemos mi patreona de Orlando ay ojalá así que vaya ella que te disfruten mucho contigo entonces que te decía pues estoy volviendo conectado vamos a volver conectado entonces conectado para mí fue una plataforma de mucha gente que hasta ahora se ha destacado una Glancy Félix una Lorena Pierre sí es verdad y Joel también un gran valiente trabajador siempre lo digo lo que Joel trabaja demasiado yo lo he dicho aquí varias veces uno de los tigres que yo conozco más trabaja yo valoro mucho eso de él como que le gusta trabajar como que su hobby es trabajar y hace negocios mira como está Fajardo en lo de D-Boys Dominicana con Luis García está con Me gusta de noche está como un asunto también con bueno la ayuda de la esposa a Lisa con las tiendas sí yo era un Fajador loco sí eso me encanta de él era un Fajador y todo su éxito yo se lo aplaudo y se lo merece sí sí el tipo paso a paso porque sé de dónde viene sé de dónde salió y el tipo ha crecido como se debe a sinceridad 100% lavando dinero no como que no no yo no dije eso no ojo aquí hay tres cámaras cuatro cámaras no 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 Fajado o sea trabajando pero pensé que era gracioso como se debe y yo decía ahí lavando era como un buen punchline encontré la oportunidad y la tiré no no él la ha hecho bien él la ha hecho bien a ver sí voy para allá dice Smiley sí ok allá nos vemos vaya 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 bella ese beso para ti Smiley gracias por estar en el Patreon también qué chulo qué chulo entonces me gusta mucho me gusta mucho el Patreon de Yuca ese chiste lo hiciste ahorita detrás de cámara sí 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 y tú estabas esperando un momento en el podcast a que yo dijera la palabra Patreon sí pues yo metí volví a meter el chiste ahorita yo te hice ah sí está gracioso tú sabías que no era lo suficiente para repetírmelo ahora es mío estaba loco por tirarlo y te entiendo y te lo respeto Patreon de Yuca Patreon de Plátano Maduro Patreon de Papa con carne molida y Patreon de Berenjena ay loco qué liga entonces yo traté de enlazarlo ahora con Patel en hoja pero estaba más difícil sí tuve un convenio complicado Patreon en hoja no sí ese sí está forzado forzado vamos a dejarlo en Patelón sí pues ya arreglaron el chiste dice sí es verdad ya lo arreglamos gracias gracias Nicky pues Nicky está pendiente bien qué chulo que está una fiel seguidora o seguidor entonces Kwayli porque ok cuando tú sales de una pregunta cuando tú sales de conectados tú vas pasando a diferentes proyectos tú has dado un proyecto muy exitoso de la televisión yo eso me alegra de tu carrera Rica Loquera también fue muy exitoso Rica Loquera Castillo y en su momento Techi y en otro momento Evelina Gonzalo Ríguez actualmente estoy en Quecheveres Aver Quecheveres Aver uno de los programas número uno de la televisión domicada actual y no solamente eso Carlos intentamos de que sea una verdadera opción para la familia porque tratamos de que sea divertido educativo de orientación de un gozo sano porque se puede y queremos también que las marcas las publicitarias entiendan que todavía funciona llevar un contenido sano a la familia dominicana y que con que Chichero que ya tiene once años al aire desde comenzamos en el once y ahora aquí en la nueva casa canal nueve con Chale creo como que hemos logrado esa parte de que la gente crea en algo potable algo chulo algo de que se puede que se puede hacer y también en radio con Camifuera con Gerardo López Saline Feliz Miguel Alcándara Corleone que está ahí con nosotros también Ah ya Corleone está fijo si está fijo muy chulo muy buen muchacho Corleone es muy gracioso muy gracioso muy ocurrente dale dale cuéntale cuéntale porque se le mete como una animación como de como de radio como tropical de vez en cuando tira para arriba en la casa si se le mete eso muy chulo de verdad y se ha logrado algo muy agradable de que se oriente la gente se divierta la gente se entretenga tanto en radio y en televisión de la forma más sana posible es más lento es cierto porque estamos en una época como de controversia escándalo chocante tú me dices yo te digo tú me ventas la madre tú me dices hijo de la gran no sé qué como que estamos en una época como es de si no hay un conflicto o hay un escándalo como que los views y el asunto no funcionan aparentemente funcionan pero pero mucho más conservadoramente pero claro si tú quieres esta locura de millones y millones de views estamos en un momento muy triste donde para tú lograr eso tienes que echar un boche encuerarte darle una galleta a alguien o decirle un insulto a alguien o le mandas también trajala no sé es muy triste eso llega un momento como que no somos de ahí yo no soy de ahí exacto pero también lo que te iba a decir es perdónen no hay una menta guardia por ahí o una menta jol para que chupen pues bueno es lo mismo decir para que chupen que para que chupen sí es como diferente ahí entra un sabroseo sí sabroseo mira como dice el cerrio sí y cuando tú dices chupen tienes que cerrar un ojo para que chupen para que chupen pero te decía que yo siento que tú has llevado una carrera muy estable o sea yo no qué te digo tu carrera que lleva más de 20 25 años sí tiene 24 años tú tienes 24 años y de alguna manera tú siempre has sido una figura relevante en los medios tú has estado en programas muy importantes de los medios tú has trabajado con marcas muy importantes de los medios y a lo mejor tú no has vivido esos picos así como no ahora como un alofoque o algo así pero tú has tenido 24 años de una estabilidad que yo puedo verla por lo menos no sé si es real y la gente lo ha notado y me ha visto y me sigue viendo tú has llevado una carrera de una manera sana yo siento sí he intentado que siempre se mantenga o sea no le puede gustar a todo el mundo número uno y número dos he tenido mi momento quizá bueno en la época desconectado conocían como no que ustedes son medio mujeriegos ese tipo de cosas pero eran cosas de muchachadas compadre tú tenías 22 23 años era la época un muchacho en fuego con esas hormonas allá arriba y una lluvia de mujeres arriba es normal que esas cosas pasen y tú soltero creo que sí no me acuerdo tú la dañaste ahora mismo la dañaste pero tú tenías que decir que sí con toda la seguridad del mundo sí yo estaba soltero pero esa duda ya bueno son deslices son deslices que lleva la vida deslices entonces eso ha ayudado que sí que el público me perciba como como una figura de ser de conflictos yo he intentado siempre hacer eso no caer en ese mundo de vamos a hacer un desorden para pegarnos después de viejo no voy a estar haciendo eso no diga después de viejo después de 40 y pico ¿cuántos años tú tienes? 45 ¿ah tú eres mayor que yo? sí yo pensaba bueno somos cerquita yo tengo 43 no 45 voy para 46 ahora en julio y tú te graduaste del evangélico no me gradué en la Academia de Renacimiento ¿y dónde es eso? es una vaina me metieron ahí de noche ¿pero por qué? te votaron del evangélico ¿en serio? ¿y por qué? porque yo invitaba a Mary Merce ¿cómo hacían? a Vicky Ana espérate espérate explícame no yo por mi conducta ajá yo invitaba en esa época estaba pegado a Rita Barria del Clan de la Furia Mary Merce Vicky Ana y yo me ponía a hacer show invitándolas en el curso y por ese motivo por mi conducta me afectó mucho y me quemé en primero de bachillerato y mi papá como castigo me puso a estudiar de noche yo trabajaba en el día con él de 8 a 6 y a las 6 me iba a la Academia de Renacimiento que era como un instituto como técnico ¿y dónde estabas? era en la 30 de marzo yo me iba caminando era más o menos sí de casco al 30 de marzo pero mira entonces tú llevabas una vida fuerte loco sí o sea de 8 a 6 y de ahí de 6 a 10 más o menos de 6 a 10 estudiaba y después caminando de la 30 de marzo para tu casa sí fue una forma de que de que tu papá sí me bajas a línea también te puso el cinturón pero me ayudó bastante a ser como a madurar a valorar las cosas a ver a otro tipo de gente yo tenía compañeros de 20 y pico de años porque muchos de ellos aprovechaban y terminaban el bechidrato en la noche para seguir trabajando yo tenía compañeras que tenían hijos e hijas y yo dije wow y yo era un chamaquito joven un niño yo era un niño porque está muy madura pero o sea en el momento fue muy duro sí me molesté eso de loco me va a separar de mis amigos y esas cosas sí no y un colegio de día yo nunca venía desde el colegio de día de 8 de la mañana o 7 y pico al mediodía a de 6 y pico a 10 de la noche 9 de 45 de la noche era un horario muy de adulto no era por niño pero fue un asunto de ah gozate mucho ya ok miren consecuencias esa fue la consecuencia de mi fallo y eso es bueno que la gente sepa que pero ese fue yo me ayudó mucho a crecer me ayudó mucho a madurar me ayudó mucho a valorar las cosas y también ver como mi papá trabajaba en su negocio en ese momento ¿qué negocio era? de materiales eléctricos o sea tubería poste de luz pero era de él el negocio de él y ¿dónde estaba? en San Carlos en la Juan de Morfa que hace esquina 27 y yo veía muchas cosas ah eso es cerca de donde están toda esa tienda de electrónica es la cosa y yo aprendí muchísimo de él y a valorar de donde venía el dinero de que hacía que me pagara el colegio claro en ese momento o sea en el momento que yo volvía gozando no lo veía o no lo entendía si pero eso le pasa yo creo que al 100% de los muchachos si pero es bueno que le jale la oreja con tiempo porque eso me ayudó a ser más fuerte ahora en la adultez mi papá yo iba a trabajar todo el verano ahí a Corripio con mi papá si él me llevaba y una vez que él se fue a España porque él era español se fue a España con mi mamá como a mitad de agosto si y yo le dije a mi papá mira papi yo estoy pensando trabajar hasta mitad de agosto porque yo no he tenido vacaciones entonces así me pasó 15 días antes de empezar el colegio que empezaba como el 3 de septiembre o algo así loco y ese señor me echó un boche no me dijo y tu mamá y yo en España y tú aquí solo haciendo nada en la casa usted se equivocó medio a medio usted va a trabajar hasta el día antes de ir al colegio que loco tuve que ir mantenerme yendo ahí de 8 a 5 a distribuidora Corripio a estar ahí trabajando ¿y qué tú hacías ahí? yo llevaba mercancía no sé yo me ponía a cargar camiones o sea no en serio mira que hay que llevar no sé yo 100 abanicos para Plaza Lama entonces ahí yo estaba ahí ayudando a meter abanicos en el un bobo abanicos oriental era eso yo no me acuerdo como que era la marca como de ellos abanicos oriental es que así estoy seguro que no era así el anuncio era el super fan que hacía la cuestión abanicos oriental entonces había una mujer con el abanico y ella se hacía como y el pelo así para atrás abanicos oriental era así más o menos y había veces que por ejemplo yo había que llevarlo allá a Plaza Lama y yo iba siempre iba el chofer con el señor que lo ayudaba a descargar el camión y yo me ponían ahí claro yo cargaba las cosas que yo podía cargar para mi hijo antes las empresas abrían mucho eso sí pues ya no lo hacen tanto o sea yo me acuerdo que antes Joel llegó a ser embacador del dominicano y la Máximo Gómez y te invitaban a que tú llevaban a tu hijo hey ponme una trabaja en las vacaciones y tú lo que sea de su propina pero ya no lo hacen eso lo están haciendo menos quizás deben de haber ahora mucho más controles de las leyes de trabajo trabajo de menores y esas cosas que antes no había tanto control y yo entiendo que hay una parte donde tú debes de proteger a los menores pero hay otra parte que tú puedes sí educar a los menores del trabajo el dinero etcétera y yo creo que o sea si yo pudiera poner a mis hijos a trabajar en los veranos yo no lo pensaría por ejemplo es como me dice el compadre Israeldo hace falta mucho en la juventud en la preadolescencia la educación financiera ah sí claro y verdad o sea los chamacones ya a partir de los 12 13 hay que darle mira el dinero así asado y se gana así y en esos trabajitos obviamente yo no ganaba mucho dinero pero por lo menos yo decía ok yo necesito por ejemplo en ese entonces yo estaba fiebrando con la bicicleta sí y yo veía lo que yo me podía ganar en un verano y lo que yo podía comprarme la bicicleta y ahí es que tú empiezas a tomar conciencia de loco el dinero da trabajo y comprarse las cosas da trabajo entonces yo decía bueno me puedo comprar esto y me compro esto pero ya eso lo compré con mi dinero y con mi esfuerzo y sí eso te va dando una noción de lo que vale eso es lo bonito yo entiendo como que válido eso yo no yo no yo no provoca que el niño trabaje a destiempo eso no pero sí comprendo que ya un 12 13 14 ya puede ir como que ya sacudiéndose esa cabeza y que ven ven levantate temprano ven acompáñame vamos a hacer diligencia por lo menos dice mándalo a moca a sembrar yuca en los veranos ya ya lo sembrar yuca qué pela ay pero mira te felicito enrique eres de los pocos en el medio con ética laboral dice nikki que yo no me imaginé que este podcast iba a tener una connotación sexual pensé que íbamos a estar en categoría yandra pero estamos en categoría casi yun no nunca tanto nunca tanto falta mucho para llegar yun yun es fuerte yun es fuerte yo miro a los gómez los admiro y me encanta cuando se hundan los cuatro él con su con sabrina y las dos hermanas sí 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 un cuarteto y yo estoy lo que inviten a su mamá la mamá de ella que chula la mamá de sabrina es de yun ay yo no sabía esa sí encendía es verdad pero una señora mira uno más tú has trabajado con sabrina sí sabrina y yo modelábamos juntos sabrina y yo cuando modelaba yo modelaba en los noventa final de los noventa sabrina obviamente más joven pero sabrina siempre ha sido alta sí y elegantísima y bellísima y ella y yo modelábamos hacíamos comerciales juntos eso fue antes de que ella tuviera su primer hijo sí antes de eso antes del chavetazo y ¿cómo del chavetazo? no ¿cómo así? explícame no como que tuvo el primer hijo fue una bendición pero en ese momento ella no lo esperaba obviamente pero felizmente llegó pero yo no había oído ese término el chavetazo no como así como un estilo así y como para ver que es interesante entonces y y yo modelábamos y yo conozco a sabrina de ahí en la época que estábamos en una agencia de modelaje llamada benedicto y de ahí nos contrataban como para comerciales para pasarelas y de ahí yo la conozco y siempre ha sido afajadora ella y sus hermanos siempre han sido trabajadores eso es lo que me gusta de ella que siempre ha sido como que nunca le he tenido miedo al trabajo a ella eso es lo que más siempre he admirado de sabrina entonces por qué llegamos a esto se me olvidó no sé por qué coño estamos hablando de ah bueno porque el yun yun sexo y andra yun que me encantaría ver a yun no 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 espérate tú no puedes explicar la cosa de esa manera coel y tú no puedes decir ah sí porque sexo yun yandra por ahí no no porque entonces la gente el que conectó ahora va a decir qué qué pasó entre yandri yun y se va a armar a una hecatombe son buen sonido loco no espérate vamos a corregir ok alguien dijo que esto pensó que iba a ser más sano como si fuera yandra pero es muy sexual entonces esto parece un episodio de yun ok y por ahí es que tú pero no exactamente pero como lo dijiste ahorita fue fatal el que cortaba ese clip no claro por eso sexo yun yandra sería de catombe o sea andré le hubiera le hubiera le hubiera echado una mardita pelea con yandra explícame qué es esto con el tigre con el enfermo ese uno se ríe yun sabe que tú eres un enfermo te queremos más que el diablo pero tú eres dañadito casi casi nos cierran así en el episodio 53 está el 52 o el 53 no lo dice no lo dice en pantalla no está el 53 sí está el 53 ah 53 no exacto 51 es Pamela los pinos que sale este lunes después 52 es el panda que sale el otro y 53 eh que viene después ah tú sale todos los lunes todos los lunes ay qué chulo déjame ver entonces cuál sería el tuyo well y ha estado muy divertida la conversación ah no me alegra mucho a mí me gusta que me inviten a los podcast ah tú sales el 4 de julio sí ay mira el día independence day de los gringos sí sí independence day sí pero como era de los gringos a nosotros no nos debe de importar mucho bueno smiley sí que vive en Orlando ah bueno sí dime independence day ok eso es sólo para que la gente sepa que tú sabes cuál es la independencia de los estados unidos no de qué año ay bueno 1800 algo tiene que ser muy bien 1776 el diablo qué mames yo creo confirmame smiley 1776 no y lo dice con seguridad el smiley búcalo tú por ahí en el libro nacho tuyo y ese día es feriado ah mira dice nicky que también a él le interesa porque él trabaja con gringos entonces para él es feriado oh cierto trabaja en una empresa gringa y le dan el día libre ah ya 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 pero confirmenme de los dos si fue en el 1776 o en el 1800 algo no no eso fue en el 1776 vamos a ver quién dice o averíguame tú guillermo por favor póngmelo ahí independencia de los estados unidos quién es déjame ver US independence day 4 de julio no 1776 dice míralo ahí ahí está ah por favor la declaración de independencia adoptada por el continental congress exacto la declaración de independencia 1776 4 de julio ahí está gracias nicky gracias smiling ellos son los dos que participan aquí que chulo no es que bueno que esa fidelidad contigo así es así es me gusta mucho mucho el logo de asigún gracias eso fue diseño de esta belleza que está aquí de giselle ah pues muy buena ella pero venga calo tú te crees que relajando para entrar en mi equipo hay que ser un monstruo el que no se fuñó no lo lambemos no pues tampoco así no carlito qué pasó qué pasa no pues más suave o sea tú tú eres un buen jefe tú eres un líder tú eres un líder tú no eres un jefe tú eres un líder eso espero claro pero por qué tú dices eso no que tú me das como que tú eres líder no yo no soy dile tú Giselle yo no soy un jefe de a mí no me tienen miedo mis empleados por eso que yo nunca voy a ser exitoso entonces ella puede ser chocopot ella puede ser el diseño de chocopot ella puede ser el diseño de chocopot ay sí chocopot ahora la pregunta es de qué va a tratar chocopot de cosas dulces ¿cómo decir de acá? sería pero el dulce de la vida pero y tú cocinas no ok entonces cómo sería de cosas dulces qué cosas dulces yo te invitaría yo te invitaría a mi chocopot y tendría aquí mucho chocolate aquí chocolate de Bélgica chocolate de o sea que realmente va a ser un podcast sobre chocolate nada más no no o sea hablando de la vida comiendo chocolate ah ok pero entonces solamente se puede hablar de temas positivos porque son vamos a hablar sobre lo dulce de la vida y también de la parte sabes que el chocolate te produce mucho la el chocolate va muy de la mano de la parte como sexual no es feromona que se dice el chocolate el chocolate como que te incita mucho ¿eh? creo que son feromonas si entonces ya estimula la secreción de feromonas porque la feromonas no está en la comida creo que somos nosotros que las agregamos la producimos entonces ya no no nosotros estamos no testosterona pero te ayuda te ayuda para algo mira y aquí hay uno que dice yo lo verí el chocopot ah chocopot o sea ya tú ya vamos a darle forma ya tenemos la diseñadora del logo excelente tenemos el lugar ya tenemos el lugar tú puedes venir a este estudio le pongo un asunto ahí una vez que diga chocopot quitamos eso exacto no es que lo quitemos ahora no lo quitamos cuando toque cuando te toque grabar sí eso mismo ponme Guillermo ponme ahí que es lo que cuáles son las hormonas digo cuáles son las ah no es serotonina que tiene yo creo el chocolate el chocolate como que ayuda para no el chocolate pon chocolate que ayuda así hormones ajá ponlo ahí a ver home and release cacao serotonina dopamina y oxitocina excelente te ayuda la alegría también mía la dopamina es un poco como la cafeína sí es un estimulante por eso me gusta mucho el mochachino me gusta mucho café con chocolate yo soy fan del mochachino me fascina el mochachino yo soy fan pero sí he escuchado que al igual que la cafeína es bueno consumir el chocolate en la primera mitad del día no en la segunda mitad del día que los beneficios del chocolate tú lo asimila mejor en la primera mitad del día este dato no lo sabía yo creo que debe de ser por lo mismo que el café como un estimulante el chocopone ya después de la segunda mitad del día ya uno tiene que empezar a pensar en relajarse a ver ahí en buen punto winding down y entonces el chocolate debe de ir como en contra de eso te da alegría te da energía te da no sé qué no es para abajo que a veces lo invitan mucho para hacer ejercicio una barra de chocolate o sea comete la mitad para que te dé la energía para irte a hacer ejercicio es eso o los que viven en las en Alaska en Canadá toman mucho chocolate por eso para mantener el calorcito y oh no que tú estás hablando su teléfono no que ahora comenzó a hablar solo por respeto a mi programa no 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 comenzó solo eso son cosas chinas hablando solo si lo chino eso no es chino eso no es Samsung eso no es Samsung no no es Huawei ah es Huawei si es chino no 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 tiene Google no tiene no tiene ah es verdad no tiene Google es el nuevo es el nuevo si tú sabes que entró Donald Trump y dice bloqueo 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 ayer yo ayer yo vi una comediante muy buena que dice yo soy fulano yo soy de Rusia y yo siempre empiezo mi show de esa manera porque yo sé que me están escuchando a mí me encantó en serio ella es buenísima pero me encantó ese chiste que chulo yo siempre tengo que empezar mi show de esa manera porque me están escuchando claro la pobre está los rusos lo que son los chinos los rusos los pobres están haciendo malucha en este mundo últimamente genera endorfinas eso mismo la hormona de la felicidad y la serotonina y la oxitocina excelente ahora la pregunta que tú dices excelente que hace la serotonina la oxitocina y la endorfinas bueno hacen cosas muy positivas para el cuerpo no sabe ni mierda de eso yo tampoco pero yo sé que eso existe y que debe de ser bueno y lo he escuchado mucho en los nutricionistas en los nutricionistas y digo por cierto que bien que piensa llega un punto que tú lo has oído tanto que cuando va un tipo a tu programa dice si no porque con esto las endorfinas y tú de una vez dices ah pero que bien tú no tienes ni idea de que quiere decir esa vaina para no durar tantos minutos en silencio dice cierto cierto totalmente por supuesto increíble wow esto no puede faltar hay que tirar un wow de vez en cuando wow ah en serio oh mira tú es verdad para no quedarte en silencio o sea me está prestando atención pero bien loco mira que interesante mira no me había dado cuenta buen punto sí total increíble ¿no? son cosas que pasan pero bueno un un dice que wow el tipo está está en esto está en esto eso es lo chulo ey ya llegamos a dos horas loco tenemos dos horas de programa ¿en serio? es loco ah pues ya puede ser una segunda parte conmigo o no no creo diablo no quiero no edita edita no esto no se edita esto va a salir así tal cual al pelo así digo perdón al pelo esa connotación esa metáfora tan sexual perdón está así ese símil tan sexual al plane al plane o sea digo al puff al tú no tienes programa ahora con Raylo no tengo tengo voy a donde a Adano y Evo voy ¿qué es eso? el programa de Emilio Elliot Martínez y el de Angel Ibaez aquí en Exa voy para allá de aquí voy para allá pero ¿y a qué hora es ese programa? de 12 a 2 bueno casi tengo que ir para allá ah bueno tengo que ir para allá pero ¿qué hora es ella? son las 12 y media sí ella a mí me está hablando él pero eso es aquí mismo en en Spring Center sí cerquita estamos cerquita sí en Spring Center puede llegar hasta caminando claro ok sí voy para allá hablar con Angel Ibaez y Elliot Martínez pero tú vas a hablar disparate o sea no me van a preguntar disparate yo voy a contestar disparate exacto yo te dije entonces tú vas a hablar disparate no porque DC no no me van a preguntar cosas interesantes eso espera pero ¿sabes qué? yo he hablado yo he hablado con Rael de esto de que aquí el único sitio que te invitan a los medios a nada porque cuando tú dediques a Brad Pitt en el Tonight Show es porque él tiene una película una película tiene un motivo porque una obra de teatro o tiene un libro o tiene un musical de Broadway sí pero aquí tú vas a nada a hablar dime Carlos ¿en qué tal? nada aquí tranquilo ¿cuándo comenzaste tu historia ¿por qué lo hiciste? ok en el 1900 en el 2001 2002 más o menos sí pero nosotros los podcasts sí se permite más ese formato de de hablar sobre tu vida y esas cosas aunque muchas veces la gente ya lo está mezclando ya los media tours están incluyendo podcasts pues los podcasts me llaman la atención cuando yo vine a él de Panda yo le pregunté ¿a qué se puede decir malas palabras? yo no digo malas palabras pero como que sentí como que estaba en un terreno como que podría decir malas palabras sí se puede sí yo dije wow yo puedo decir malas palabras y yo en una en una dije yo puedo puedo decir una y yo dije coña y Panda me dice ¿en serio viejo? ¿tú usaste personal para decir esa para esa? ¿de algo maduro? y dije MMG ¿de verdad? y wow fue como que me liberé sí sí porque básicamente todos estos medios están fuera de la comisión de espectáculo público y radiofonía no existe eso existe supuestamente todavía tiene cierto control tiene cierta función pero que ya en los medios digitales ya no existe ese control han querido han querido han querido controlar un poquito esa parte es muy difícil porque básicamente todo está en el poder de tu celular también o sea pudiera estar todo en tu celular nadie tiene control sobre eso eso antes funcionaba porque pasaba por una planta televisora una planta de una una emisora de radio que era un edificio con una estructura con una antena con permisos con licencia y el gobierno podía controlar pero ahora si yo hago yo hago una transmisión desde mi celular quien me controla y el internet mismo no me para pues entonces quítanoslo 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 el problema está en el internet el internet que tiene que parar eso no la comisión de espectáculo público ya eso sí yo no creo ahí te da la opción hay muchas cosas cuando yo entro a Spotify y veo todos los podcasts que hay de todo tipo o sea que esa es la ventana tú puedes ver lo que tú quieres ver y o escuchar lo que tú quieres escuchar hay una estadística que yo leí una vaina ridícula de la cantidad de podcasts que se crean al día wow pero son muchos ah pues yo puedo entrar en esa media en Chocopod y más de un qué sé yo yo no me acuerdo si era más de un 80 o un 90% de todos los podcasts creados no llegan a 10 episodios ah se cansan se agotan sí porque el problema está con los podcasts que ya es tan fácil tener un podcast porque tú compras un micrófono de 60 dólares y lo conectas a tu computadora y ya tú puedes un podcast oh te entiendes ya incluso ni siquiera comprar tú puedes hacerlo hasta con un hands free así grabando desde el celular eso es posible y ese audio tú lo sube y ya es un podcast entonces es tan fácil que la gente dice ah pues yo lo voy a hacer entonces cualquiera lo hace pero muy poca gente con la determinación sí y la persistencia espérate tú vamos a hacerlo así o no se lo hace vamos a hacer un proyecto vamos a lograrlo no es simplemente lo hacen porque lo hacen igual que mucha gente crea canales de YouTube igual que mucha gente crea cuenta de Instagram así mismo si yo voy a subir contenido y suben tres contenidos y se acabó ya entiendo ya lo mismo pasa con los podcasts el Chocopod no será así Chocopod no será así pues ya yo espero que te vamos a ir cerrando aquí porque tú tienes que irte al otro programa ese sería muy buen tema para el Chocopods sí yo pensé la hormona de la felicidad dice Nicky yo le pondría talco en la verija para cerrar con el tema tú sabes con qué yo quiero cerrar ¿con qué? con una cosa que hablamos al principio que dejamos abierto que fue cuando estábamos hablando de mi amigo alemán que viene aquí y pide cerveza presidente desde que llega ah ok ok yo con él viajé después de hablar del camping y de la escalada y todo eso yo con él viajé a los Alpes suizos a escalar montaña entonces él vivía en Inglaterra vino desde Inglaterra con varios amigos ingleses a escalar montaña fuimos todos a escalar montaña nos juntamos todos allá y yo recuerdo cuando estábamos así en la grama tirado hablando no sé qué como él le contaba a todos sus amigos sobre la cerveza presidente como él la describía como él la lo ápero que era el ritual y él decía y él decía mira entonces esa gente la ponen en fría justo antes del punto de congelamiento y queda súper fría la cerveza y no sé cuánto y desde que tú llegas allá tú la puedes conseguir y es súper fría pero ellos lo describían como como algo mágico y tú ella a todo tu inglés se dice wow en serio que cool exacto y para mí ella le dije sí una cerveza muy buena sí pero pero claro yo estoy tan acostumbrado a que la presidente es parte de nuestra vida y que es tan fría y es tan rica que es extraño ver al otro como que sorprenderse de una forma como una fábula como que ok hay una leyenda en el Caribe y todo el mundo qué sí loco fue así ese momento yo me acuerdo hasta la grama donde estábamos lo tengo como la imagen fotográfica del tipo diciéndose sí como esa gente le enfría no sé qué y desde que tú llegas y tú lo bebes y tú sientes ese calor y con esa cerveza y yo decía wow que la gente de fuera lo ve de esa manera y como valora lo nacional que a veces sin querer uno se desconecta de eso y uno lo ve como por sentado todo así es y no valora lo que no tiene tú sabes que yo reconozco que no valoro las playas y cuando tú eres más como de campo más he percibido de ti como te gustan las montañas que los Jarabacoa que los Constanza que los Villapajón así es tú valoras más eso que un Guayacán un Juan Dolio un Guayaíbe cosas así así es oíste para el sur profundo a Valle de las Águilas o Cayo Arena en Samaná en Samaná sí yo soy más de montaña que de playa pero sí pero yo me pongo a pensar el hecho de que uno pueda andar por el malecón y mirar el mar sí y y cuando y para ti como no sí ya chévere tú vas sí hablando por teléfono pero cuando hay un extranjero en el carro es así que está mirando embelesado wow tú estás viendo esto entonces ahí en ese momento que tú dices sí no y lo grande del asunto que somos isleños pero somos hay un gran porciento de personas que no saben nadar y he hecho canta porque vivimos rodeos de agua o sea de mar o sea o agua dulce y no sabemos nadar casi somos isleños como que le damos la espalda a ser isleños no queremos como que no somos isleños somos otra cosa como que ven vivimos en una isla o la mitad de una isla sí una vez para mi boda yo llevé a la isla Saona a unos familiares de Bélgica que tiene mi esposa ¿qué? la novia del muchacho era de Hungría me acuerdo yo y yo me acuerdo húngara 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 era fea un garabato no, no, mentira estaba muy lindo una niña lindísima lo imagino pero a mi nunca se me olvida la cara de ella cuando el barco nos dejó en la isla Saona y yo llegué a una playa llegamos a la playa esa tipa estaba así o sea pálida petiseca y yo hey dime que fue todo bien y la tipa me dice yo nada más había visto esto en revistas no, men en postales yo no sabía que esto existía de verdad ay que bonito de su parte ahí esos son los momentos que tú dices men yo vivo en un paraíso en serio cuando tú vas a lugares que yo digo yo fui una vez a Salcedo y hay un lugar que se llaman La Salcedoa en un río hay que caminar bastante pues cuando yo llegué a ese lugar yo decía wow vale la pena la caminata como medio virgen el lugar y la agua frita 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 y preciosísimo y y y todo se te encogía ahí por el frío teníamos que terminar con algo sexual temporal temporal ahora te puedo hacer una pregunta muy íntima muy privada sí existe una percepción de que el negro es muy bien dotado sí eso dicen tú te consideras así o te han dicho las mujeres te han confirmado que sí eres bien dotado o tú te consideras promedio no me considero como que tengo algo normal ok normal es como un garfio no sé por qué así como como un garfio como que la forma no sé si la forma como yo me lo coloco ha llevado que se maneja como un garfio o sea que no es derecho no yo le pongo tiene una curvatura sí yo pongo mi toalla encima a ver si hay para joder ok o sea que todavía tú sales todavía tú sales del baño y te pones frente al espejo a jugar y que le pones la toalla encima agarrar una toalla mojada es un ejercicio eso fortalece es como como todo por ejemplo la gente de test blanca tiene buenas piernas y la oreja grande la persona de test oscura tiene los glúteos grandes tiene piernas más delgadas pero tiene el miembro quizá más promedio que tiende a ser un poquito más grande eso es un asunto de genética nada más por eso el importante es el uso el uso y la cintura pero al final tú te consideras que yo soy normal para mí que es normal o sea que eso pudiera ser una presión para ti porque en el momento que tú puedes estar con una mujer ella va a decir wow me saqué la loto y tú estarás pensando uy yo no sé si yo soy la loto el hombre tiene mucha expectativa o sea la mujer tiene mucha expectativa con el hombre negro claro y las extranjeras que vienen de suramérica o europeas vienen con esa mentalidad de que un negro me va a durar tres horas tipo insaciable es un semental de ébano pero llega un momento pero hay un momento donde tú dices loco yo soy negro porque si un tigre es normal yo le digo vamos a ver un documental mira mira que interesante en Animal Planet el jabalí o ponte un episodio de Friends vamos a un episodio de Friends para reírme un rato cojo un chín de energía déjame beber agüita refrescárame si no creen como que no si no pues imagina que tú eres negra tú eres negra no muy negro yo no mi amor no soy así a mi me gusta ver vamos a ver un poco a Jimmy Swaggart oye como Jimmy Swaggart recuerda Jimmy Swaggart el pastor evangélico el pastor evangélico si loco cuando tuve el documental este de la cienciología esa es la religión de Tom Cruise la religión de Tom Cruise y de John Travolta la historia de porque ellos forzaron por décadas para tratar de ser una religión es porque la religión es tan libre de impuestos y entonces estaba el IRS diciéndole ustedes están atrasados no sé qué estaban ya y los tipos hicieron una contrapelea fuertísima con abogados con toda la gente mandando intimaciones de por qué ustedes nos están acosando con pagar impuestos nosotros somos una religión hasta un día que ellos emitieron un comunicado ustedes son una religión libre de impuestos todo ese dinero llega limpiecito wow y eso también es lo que pasa con muchos de esos pastores que reciben donaciones muchachos y esos son millones y millones de dólares libre de impuestos es un negociazo eso por una cara seguro que hay gente no te quito tomando tu tiempo pero déjame terminar el tema no me corte así grosero maleducado te iba a decir otra cosa te iba a decir otra cosa te iba a salir te iba a decir yo estaba terminando lo de Jimmy Swagger ah perdón que yo para no dejarlo en nota negativa seguro que hay pastores que hacen un gran trabajo desde la fe y desde el corazón yo sabía que yo fui pero hay uno cuantos que lo hacen por cuarto yo fui a un retiro hace poco de hombres muy interesante y de verdad esa parte espiritual hay que buscar de la vuelta eso Carlito a ver a que te refieres no que a veces sin querer uno se mantiene en la parte terrenal en el día a día en el trabajo de la familia y la parte interna la parte espiritual uno se olvida de eso uno como que la descuida lo que tú quieras hacer entrate en una mezquita haz yoga conéntrate con la naturaleza ve a la iglesia a la parroquia ve a una iglesia evangélica lo que tú quieras hacer para la parte espiritual hay que como que ejercitarla así como tú ejercitas la mente leyendo y el cuerpo en tu gimnasio o en el olímpico la parte espiritual hay que hay que cosecharla y hay que enriquecerla yo abogo a eso porque a veces sin querer como que estamos muy descontentados del poder divino no sé el que tú sigas el que tú sigas o que te hayan inculcado pero en qué tú crees yo creo que es un Dios divino que nos arropa nos protege y nos aconseja y que debemos de seguir de una forma respetuosa que normalmente no lo hacemos no lo hacemos porque somos personas somos imperfectos somos personas que lamentablemente caemos o nos doblegamos muy fácil en el lado no tan bueno pero entiendo yo que es un Dios que perdona y que te acepta y que quiere que a los que fallan entren a su a su a su reino no los que están perfectos no le interesa a gente perfecta pero tú ahora mismo practica una religión específica ahora mismo estoy como adentrándome al catolicismo estoy como porque yo no yo no soy muy de iglesia esa sinceridad lo digo aquí con mucha con mucho con mucho respeto pero soy muy de de acoger sea de la iglesia católica evangélica eh lo bueno de lo que me aporte tanto para mi familia como para mí un crecimiento un crecimiento sano y que me ayudé a buscar los caminos de de la buena voluntad de Dios yo creo que bonito pero yo te puedo decir que tú eres un tipo de por sí sano y que llevas un camino muy bonito tú habrás fallado en algún momento pero pero yo creo que en general tú eres un tipo de buen corazón y de buenos sentimientos tú eres tú eres una una persona en el que yo confiaría muchas cosas sin ninguna duda gracias por ese voto de confianza te lo digo en serio tú eres un puñito ahí tú me das mucha confianza y eso es porque tú eres una persona buena yo considero que tú eres un tipo bueno gracias por eso de verdad yo yo creo que pero no te vuelvo a poner talco en los genitales no ya yo no lo hago ya yo no lo hago no no mira que linda que linda la gente a ver que está diciendo la gente de eso se trata ser marca país que las experiencias se vivan y se compartan así como algo único si eso era cuando hablaba de la cerveza presidente los que migraron sabemos de eso no valoramos hasta que no tenemos esas facilidades si eso es verdad si eso es verdad mi querido Kwayli ha sido súper divertido esto ha sido un episodio para mí tú eres un gran conversador muy divertido me ha reído mucho gracias por haber venido si no ha sido como un collage de tema un collage un collage 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 como collage bueno ya sabes que un collage te acuerdas te acuerdas en el chavo tú veías mucho el chavo si muchísimo que cuando Kiko dijo que su papá que era marinero que murió de un colapso una ballena que le dio un colapso lo que esa serie era lo máximo no eran innovaron él y todo y la vaina de en el episodio de Sansón y Dalila que él dijo que que yo confundo yo me acuerdo de esta frase así tal cual que me pareció loco comedia pura yo confundo todas las Dalilas con las Gertrudis porque yo tenía una amiga que se llamaba Dalila Pérez y de cariño le decían Gertrudis Espinosa y yo me acuerdo de esa frase así mira que vaina tan graciosa son vainas hay veces que yo ni me río y yo digo wow es creativo y que tú todavía tengas más de 20 años viendo algo y que todavía el mismo episodio te haga reír eso es algo grande y eso lo logró Roberto Gómez Bolaño con todos sus actores un palo anyway hermano te quiero y ojalá y sigamos haciendo más cosas juntos que tú eres un tipo bien cool suerte en tu vida y tus hijos gracias por la taza este fue Enrique Cuelli encantó la taza muy linda no no la taza es mía no es tuya ¡ah! ¡ah! Gracias.